y listo chicos muy buenas tardes muy buenas tardes a ver quién están saludando está marco qué tal qué bien qué tal buenas tardes buenas tardes en general con todos ya bien si observan no a ver si me confirman también eso si se está observando hola hola chicos a ver confírmeme por favor en echada aunque sea escríbanme por favor si se ve ya muy bien muy bien muy amable gracias 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 que bien ya entonces a comenzar ya vamos a comenzar de una vez con nuestra clase correspondiente al día de hoy ya que es lo que vamos a trabajar el día de hoy bueno como ustedes pueden observar el tema o los temas que vamos a trabajar bueno vamos a empezar este con el tema de certezas ya después vamos a trabajar este de sucesos luego de frecuencia de sucesos veremos algunas aplicaciones con cronometría y después vamos a hacer ruedas poleas y engranajes ya entonces esos son los temas que este debemos de trabajar y este conversar el día de hoy si muy bien empezamos entonces con el primer el primero de estos temas pues no el primero de estos temas certezas ya a qué se refiere con el tema de certezas bueno aquí este primero tendríamos que ver qué cosa es certeza no bueno una certeza va a ser el conocimiento seguro y claro de algo donde no hay temor a errar en nuestro curso es el proceso por el cual debemos por el cual obtenemos con seguridad y anticipación o con esto seguridad y anticipación el resultado de un problema ya ahora la pregunta sería no y cómo reconocemos nosotros si estamos frente a un problemas con certeza bueno generalmente en la pregunta ustedes van a encontrar estas características vamos a encontrar de que diga obtener con certeza también pues no en el problema a veces se plantea al azar o también a veces se va a plantear como mínimo ya entonces esos son las características que uno puede encontrar dentro de los problemas este dados con certezas ya muy bien ahora este cuál va a ser la estrategia para la resolución de estos problemas con certezas bueno no la estrategia en este caso para la resolución de los problemas con certezas consiste en que nosotros bueno coloquialmente vamos a hacer así ya vamos a asumir que estamos de mala suerte ya o sea eso va a ser la estrategia si no sé este imagínense que hoy día se han levantado con el pie izquierdo ya para desarrollar estos problemas entonces si se han levantado con el pie izquierdo bueno entonces necesitamos este tener mala suerte para esto ahora dirán no profe y por qué la estrategia es porque la estrategia es consiste en este asumir que estamos de mala suerte bueno porque acá pues este la estrategia general sería buscar el peor caso no y el peor caso uno va a encontrar pues cuando tiene este cuando estás este de mala suerte pues no cuando primero te sale lo que no quieres y después sale lo que quieres no eso sería relacionado ahí esté a esta parte ya entonces como podríamos ver un esquema el peor caso que nosotros vamos a buscar sería así primero que van a hacer si ustedes empiezan a hacer extracciones o si ustedes empiezan a buscar algo si ustedes empiezan a buscar algo primero le sale lo que no quiero claro pues no si estás de mala suerte primero te sale lo que no quiere y después de eso recién sale lo que yo quiero ya entonces eso va a ser pues este el peor caso muy bien bueno ya teniendo esta parte ya teniendo ahora sí este cómo vamos a proceder cómo vamos a trabajar ahora podríamos hacer un ejemplo no un ejemplo del profe un ejemplo de esto cómo lo haría a ver imagínense que tienen esta situación dice que alejandro tienen una urna no transparente dos bolillas rojas tres bolillas azules diez bolillas celestes cuatro bolillas verdes y tres bolillas negras entonces nos dice cuántas bolillas debe extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de haber extraído dos bolillas del mismo color ya entonces nosotros queremos dos bolillas del mismo color ya entonces qué es lo que vamos a hacer bueno como les dije vamos a buscar el peor caso ya entonces imagínense que ahí tenemos la urna dice hay dos bolillas rojas tres azules y diez verdes y cuatro perdón diez celestes cuatro verdes y tres bolillas negras no ahí están entonces todos los objetos la urna con todos los objetos mencionados pero ahora qué es lo que queremos dice que nosotros nos piden cuántas bolillas se debe extraer al azar y como mínimo para tener con certeza qué cosa de haber extraído dos bolillas del mismo color allá entonces yo quiero esto voy a apuntar acá lo que quiero yo quiero qué cosa dos bolillas dos bolillas dos bolillas del mismo del mismo color ya eso es lo que nosotros queremos bueno entonces ahí este podríamos preguntarnos no sale seis claro muy bien ángelo exacto ahí sale seis no ahí sale seis sí exacto sale seis bueno antes de esto nosotros podríamos preguntarnos no y qué sería lo peor allá yo puedo ver esta característica yo quiero dos del mismo color pero si yo busco del mismo color lo peor sería que me salga primero de diferentes colores claro profe y entonces cómo sería allá primero salen como les había indicado los que no quiero qué cosa no quiero yo no quiero de diferente color ya sale lo que no quiero yo no quiero los de diferente color yo quería del mismo color pero sale por ejemplo un rojo sale por ejemplo acá un azul sale por ejemplo verde y sale por ejemplo un celeste falta un negro profe claro entonces te sale un negro es decir te han salido todos de diferente color ya entonces lo que no quieres es de diferente 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 color ya profe y de ahí que va a salir allá como ya te han salido todos de diferente color ahora lo que vas a hacer es extraer uno más profe y de qué color es eso ah esto puede ser cualquiera pues no imagínate si es celeste ya con este celeste ya tienes dos del mismo color profe y si no me sale celeste si me salió rojo allá con este rojo ya tienes los dos del mismo color ves profe y si me salió de color negro igualito con este negro ya tienes los dos del mismo color entonces no importa de qué color te salga lo importante es que si es que haces una extracción más ya ahí vas a cumplir con tu objetivo ya entonces cuántas extracciones se debe de hacer como ya nos estaba indicando su compañero ahí sale seis extracciones ya muy bien entonces esa sería la resolución pues para ese primer ejemplo bien pero ahora este esto de aquí puede cambiar ¿no? cambian algunas cosas como por ejemplo qué cosa es lo que puede este cambiar imagínense que ustedes tienen esta situación ya el ejemplo número dos miren del enunciado anterior profe ¿qué cosa era? estaba en el enunciado anterior en el enunciado anterior dice había dos rojas estaban uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez diez bolillas también estaba uno, dos, tres, cuatro cuatro verdes tres negras y también tres azules ya entonces eso se tenía en una urna bien entonces asumiendo eso del enunciado anterior nos pregunta ¿cuántas bolillas debe extraer al azar y como mínimo para qué? para tener la certeza de haber extraído siete bolillas celestes tres verdes y una bolilla azul ya entonces apunto aquí y digo ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero siete celestes también quiero tres verdes y también quiero una bolilla azul ya bien entonces la pregunta sería no profe ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? ya miren cuando ustedes tengan esta situación como acá que les piden cantidades diferentes ya no como en el problema anterior no sé si ustedes recuerdan en el problema anterior en el problema anterior queríamos yo dos del mismo color ¿sí? pero aquí ya nos están pidiendo cantidades diferentes nos piden siete celestes tres verdes y una azul ¿qué se hace en esos casos? bueno en estos casos este la técnica general sería que ustedes empiecen a analizar situación por situación ¿cómo sería la situación por situación profe? situación por situación sería así empiezan a analizar ¿qué pasaría si al último salen las azules? y como son acá otras dos cantidades diferentes también puedes decir ¿no? de repente acá ¿qué pasaría si al último salen las celestes? y luego el otro te preguntas ¿qué pasaría si al último salen las verdes? listo es decir ¿cuántos casos tienes que analizar? tienes que analizar ahí un total de tres casos profe analizo los tres casos ¿y de ahí qué hago? ah de ahí obviamente tienes que escoger cómo estamos buscando ¿qué cosa se busca? estamos buscando nosotros el peor caso entonces si yo busco el peor caso sería pues lo peor que me puede ocurrir en cualquiera de estas tres situaciones ¿ya? listo profe ahí sale 20 20 20 20 a ver vamos a chequear 20 creo que por ahí hay un pequeño detalle ¿ya? a ver verifícalo ángelo verifícalo ¿sí? ya a ver ¿cómo así este profe? a ver ya empezamos a analizar ya primero tengan en cuenta esto de que hay bolillas rojas, celestes, verdes, negras y azules pero pero también hay que entender de que nos piden celestes, verdes y azules profe no me piden las rojas claro entonces no te están pidiendo las rojas profe no me piden las negras tampoco no te piden las negras por lo tanto ¿qué va a ocurrir en el peor caso? ah les dije que en el peor caso primero sale lo que no quieres ¿y qué cosa es lo que no quieres? tú no quieres por ejemplo que te salgan todas las rojas y como estás en lo peor estás de mala suerte te salieron justo todas las rojas profe no quería las negras tampoco claro entonces te salieron por ejemplo acá las tres negras entonces te sale primero lo que no quieres bien y una vez que te sale todo lo que no quieres ahora sí va a empezar a salir lo que quieres profe ¿y qué es lo que yo quería? ah como les dije tú quieres siete celestes tres verdes y un azul entonces voy a empezar yo a analizar ¿qué pasa si al último salen las azules? o sea de esta una azul nada más ah entonces si al último sale en la azul ¿pueden salir quién? salen todas las diez celestes salen todos los cuatro verdes y de ahí recién sale una azul ¿cuántas extracciones se estarían haciendo acá? ahí se hace 15 extracciones ¿ya? 15 extracciones profe ¿y estas cinco? allá no te olvides son cinco entonces sería 15 más 5 20 entonces en el primer caso tendríamos que si al último sale esta azul el número de extracciones sería 20 ¿ya? pero ahora de repente dirán no profe pero mi compañero ángelo le ha dicho 20 sí claro compañero ángelo nos ha dicho 20 pero recién analicé el primer caso el primer caso cuando al último salen las azules ahora nos falta todavía analizar dos casos más ¿ya? entonces volvemos nuevamente a la inicial y ahora decimos así ¿qué pasa si al último salen estas siete celestes? entonces si al último van a salir estas siete celestes de acá siete entonces pueden salir primero las cuatro verdes todas las verdes luego todas las azules y ahí recién va a salir la celeste ¿pero cuántas celestes queremos? queremos siete celestes cantidad de extracciones 14 ah 14 más estos cinco no se olviden sería 19 entonces el número de extracciones sería 19 bien profe pero hay entonces claves 20 y 19 ¿cuál de ellos elijo? bueno ¿saben cuál de ellos van a elegir? siempre pregúntense esto que yo estoy buscando el peor caso ¿cuál sería lo peor hasta ahora? ¿que yo me demoro más o me demoro menos en obtener mi resultado? ya obviamente lo peor sería que yo me demoro más entonces hasta ahora esta es mi respuesta este no profe ¿por qué dice hasta ahora? ah ya hasta ahora porque recién hemos analizado cuando al último sale ese azul que queríamos o al último sale esta celeste ahora vamos a analizar cuando al último salen las verdes entonces ahora analizo cuando al último salen las verdes entonces salen primero todas las celestes luego salen todas las azules y ahora yo necesito tres verdes entonces si sale al último las tres verdes cantidad de extracciones va a ser 16 más estos cinco que estaban acá entonces tenemos número de extracciones 21 bueno y entonces ahora comparo ¿qué sería lo peor entre 20 y 21? obviamente lo peor es que yo me haya demorado más en obtener mi resultado estaba tan de mala suerte que al último me salieron las verdes y me demoré 21 extracciones todavía en obtener mi resultado ya listo entonces ahora sí como ya se analizaron esos tres casos bueno de todos esos tres lo peor como les indicaba es esas 21 extracciones y eso se encuentra en la alternativa C ¿está bien? ¿o hay alguna duda? muy bien todo claro dice entonces continuamos ¿ya? bien continuamos a ver otro ejemplo ¿qué otra situación se puede presentar acá con certezas? bueno otra situación que se puede presentar con certezas es que en algunos ejercicios ustedes van a encontrar esta palabra van a encontrar útil o también utilizable entonces la pregunta sería ¿no? profe ¿y cuándo voy a encontrar esa palabra útil? generalmente cuando ustedes le hablen por ejemplo de guantes de box de zapatos de zapatillas profe ¿y qué de especial tiene? es que en los guantes de box en los zapatos y en zapatillas cuando nosotros hablamos de útil o utilizable debemos nosotros tener ahí cuidado porque en estos objetos siempre hay un lado izquierdo y hay un lado derecho entonces si a ustedes les pide un par de guantes útiles entonces estamos hablando de izquierdo y de derecho si ustedes están trabajando con zapatos útiles también entonces estamos con derecho y con izquierdo ¿ya? entonces no se olviden si nos habla esta de acá útil tenemos que tener en cuenta de que hay un izquierdo y hay un derecho bien a ver profe un ejemplo un ejemplo sería este dice que se tiene dos cajas P y Q en la caja P se colocaron tres pares de zapatillas rojas cuatro pares de zapatillas azules y cinco pares de zapatillas verdes en la caja Q se colocaron seis polos rojos cinco polos verdes y tres polos negros suponiendo que las zapatillas y los polos son utilizables ¿ya? ¿cuántas extracciones debemos de realizar al azar y como mínimo caja por caja para tener la certeza de poder vestirse ojo con esto con un polo negro y un par de zapatillas utilizables ¿ya? ya entonces ese es el objetivo ¿no? miren yo lo estoy subrayando ahí porque justamente quiero resaltar lo que nos está pidiendo ya entonces empiezo pues con esta parte hay dos cajas una caja P y una caja Q empecemos por la primera de ellas que sería la caja P ¿qué va a pasar en la caja P? dice que en la caja P hay tres pares de zapatillas rojas cuatro pares de zapatillas azules y cinco pares de zapatillas verdes entonces hay tres pares rojos cuatro pares azules y cinco verdes ¿ya? eso es en la primera caja pero no se olviden lo que nos estaban pidiendo dice que nosotros queremos un par de zapatillas utilizables ¿y qué dijimos cuando hablamos de zapatillas utilizables? que necesitamos un izquierdo y necesitamos ¿qué más? un derecho entonces yo les puedo preguntar ¿no? si yo quiero un par de zapatillas utilizables entonces ¿qué sería lo peor? ¿qué opinan? ¿qué sería lo peor? o sea en otras palabras si yo quiero un par de zapatillas donde uno sea un izquierdo y un o el otro lado derecho entonces ¿qué sería lo peor? ¿que salga de dónde? que salgan todos de un solo lado profe ¿cómo así entonces que salgan todos de un solo lado? ah lo peor sería pues que te empiecen a salir de repente o bien todos los izquierdos o bien todos los derechos ¿ya? eso entonces hay que tener en cuenta ¿ya? profe bueno con los polos no hay problema pues no porque los polos dices son seis polos rojos ¿no? ahí están los seis luego cinco polos verdes y tres polos negros ¿ya? en los polos profe ¿hay que hablar nosotros de derecho e izquierdo? no pues no el polo ahí no hay no hay esas cosas ¿ya? bien entonces ahora sí hacemos las extracciones primero como les dije ¿cuál va a ser el peor caso en las zapatillas? que todo como quieres izquierdo y como quieres derecho que todo te salga de un solo lado por ejemplo te empiezan a extraer de esta forma sacas y te salen de las verdes ¿cuántas verdes profe? te salieron las cinco verdes del lado derecho ¿no? entonces te sale él 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 todos los cinco del lado derecho como quieres un paro utilizable si te sale del lado izquierdo sería excelente y ya se estaría cumpliendo pero como hay rojos ahora te van a salir todos los del lado derecho que sean rojos y luego como hay azules ahora te salen todos estos cuatro azules del lado derecho bueno y una vez que se salieron todos los derechos en la siguiente extracción de hecho que te sale un izquierdo profe ¿de qué color? no sé ni nos importa porque si este te sale verde con cualquiera de estos verdes ya vas a tener ya el par utilizable profe y si me sale rojo igualito con cualquiera de estos rojos ya tendrías el par utilizable y si te sale azul también con cualquiera de estos seis azules ya tendrías el par utilizable entonces no importa qué color te salga ¿cuántas extracciones debes realizar? tienes que realizar trece extracciones ahí bien pero eso es solamente para la zapatilla pero ahora nosotros queríamos un polo de color negro creo que eso va a estar más rápido porque si nosotros vamos a buscar el peor caso en el polo de color negro entonces si yo quiero de acá uno que sea negro lo peor sería que salgan primero todos los que no quiero por ejemplo los seis rojos y estos cinco blancos y de ahí reciente sale uno y solamente uno que es lo que expliquemos de color negro ¿ya? cantidad de extracciones va a ser doce bueno ya hemos entonces calculado ¿cuántos hay entonces para las zapatillas? trece ¿para los polos? doce ah pero nosotros nos estaban pidiendo cuántas extracciones se debe realizar en total en total sería este trece más doce sería veinticinco entonces hay veinticinco aquí como respuesta ¿no? o sea ahí sale la alternativa C exacto ¿no? muy bien Ángelo exacto muy bien continuamos ya entonces el cuidado que hay que tener ahí es cuando nos hablen de útil o utilizable ¿no? entonces si son útiles o utilizables no se olviden siempre hay que buscar del lado derecho y del lado izquierdo bien pero también se pueden presentar algunos problemas de este tipo donde la palabra azar no está presente ¿qué profe? ¿hay problemas así? claro por ejemplo ustedes lean este ve dice que se tiene en una urna esferas rojas esferas rojas donde siete son duras y nueve son blandas esferas verdes donde ocho son duras y diez son blandas y esferas azules donde seis son duras y ocho van a ser blandas todos del mismo tamaño ¿cuántas esferas se tendrá que extraer como mínimo para tener con seguridad una esfera dura y una esfera blanda ambas del mismo color ¿ya? por ejemplo puede ser una esfera dura roja y una esfera blanda roja también o una esfera dura verde o una esfera blanda verde también ¿ya? eso es lo que nos pide bueno profe me acabo de dar cuenta que efectivamente he vuelto a leer dos veces esto y no encontré esta palabra azar ¿ya? en cambio miren si retrocedemos un poquito en el ejemplo número tres aquí habla al azar ¿ve? y si retrocedemos de repente para el ejemplo anterior a este si ustedes leen el ejemplo anterior aquí habla de azar si vemos en el ejemplo uno también nos pedía al azar entonces ¿ve? miren aquí ¿cuántas bolillas debe extraer al azar? entonces ¿qué pasa con ejercicios cuando te dan al azar? bueno ¿no? con ejercicios cuando te dicen al azar al azar significa que no hay lugar a elegir no puedes elegir nada profe ¿pero qué? y entonces cuando yo trabajo con ejercicios al azar ¿sí puedo elegir? sí puedes elegir pero solamente puedes guiarte de las características del problema ¿ya? por ejemplo ¿qué características hay? en las esferas rojas son duras y son blandas entonces ustedes palpando nada más esto imagínense que entran acá meten la mano y quieren sacar una esfera y si ustedes ¿qué pueden hacer? yo puedo palpar este hecho palpo esto y si esto es blanda entonces saco la de aquí la que es más dura o viceversa si yo quiero una que sea dura entonces o blanda entonces busco si encuentro una dura lo dejo ahí y voy a buscar acá la blanda ¿se puede hacer eso profe? sí sí se puede hacer eso ¿ya? ¿cuándo se puede hacer eso? eso como les acabo de indicar eso se puede hacer cuando esta palabra de aquí azar no se encuentra presente ¿ya? listo muy bien bueno entonces profe ¿y cómo vamos a hacer entonces? si yo puedo acá ya ponerme a palpar ponerme a elegir entonces ¿ya no hay peor caso? la respuesta es sí sí sigue habiendo el peor caso porque si bien es cierto ustedes pueden elegir entre sacar una pelota dura o una blanda sí puedes elegir simplemente con el tacto palpando pero lo que no puedes elegir es el color entonces el peor caso se va a presentar en el color ¿ya? bien entonces vamos a colocar así los datos dice hay esferas rojas hay siete duras esas son las duras las que están acá esta de aquí son las duras hay siete duras y nueve blandas estas que sean las blandas ya igualito para las verdes hay ocho duras y también dice hay diez blandas y para las este hay ocho blandas y seis duras ya ojo que nosotros queremos ¿qué cosa? una esfera que sea ¿con qué características? primero de un cierto color y que sea blanda y también yo quiero una esfera que sea cierto color pero que sea dura ¿ya? eso es lo que se quiere ¿ah? ¿sí? eso es lo que se quiere bueno entonces ¿y qué hago acá? como ¿qué va a pasar cuando yo empiezo a palpar? bueno como acá se está indicando cuando la palabra zar no está presente eso hace que el problema se vuelva un poco más interesante y por más que voy a buscar el peor caso con respecto al color para buscar eso ¿no? yo puedo elegir una buena estrategia ¿no? entonces lo que vamos a hacer es buscar una mejor estrategia para todos ¿ya? profe ¿y cómo va a quedar mi mejor estrategia? ah mi mejor estrategia va a ser dependiendo de qué saco primero ¿ya? bueno por ejemplo yo voy a preguntarme ¿qué pasaría si primero extraigo esferas duras? pero como son de tres colores distintas las duras pueden ser rojo verdes o azules entonces hay que analizar los tres casos entonces supongamos que yo extraje una esfera dura y esta de aquí me salió de color rojo o sea empiezo a sacar hago una extracción y me salió esta de aquí un momentito por favor ya les decía extraigo y me salió una de estas rojas pero es de es de con textura dura ¿ya? su característica es dura bueno como yo puedo palpar ahora ya obviamente ya no voy a estar sacando más duras voy a empezar a sacar las blandas porque yo quería una esfera dura y una esfera blanda si ya tengo la esfera dura de color rojo ahora voy en busca de la esfera blanda ¿de qué color? de color rojo entonces ¿qué sería lo peor? ah lo peor sería que te empiecen a salir los otros ¿no? ¿sí? los otros por ejemplo que te salgan todas las verdes blandas ¿sí? todas las verdes blandas ¿cuántas verdes blandas hay? hay un total de 10 verdes blandas ¿ya? ahí están los 10 2, 4, 6, 8 10 blandas pero de esas ¿cuánto necesitamos? necesitamos todas si es que salen todas las 10 blandas y ahora bueno van a empezar a salir todas las azules todas las blandas azules es decir primero sale lo que no quieres pues ¿no? si habías sacado la esfera roja dura ahora querías una esfera roja blanda peor sería que te salgan todas las blandas de color verde y todas las blandas de color azul y de ahí recién te sale la blanda de color rojo cantidad de extracciones 20 profe esa es mi respuesta no sé no sé profe ¿por qué no sabe? es que recién analicé el primer caso primer caso cuando dije ¿qué ocurre si primero salen las azul la roja dura? ahora ¿y qué ocurriría si primero sale por ejemplo la azul dura? bueno igualito si sale la azul dura ahora yo tengo que buscar una azul blanda pero lo peor sería es que me salen todos los verdes blando y también me van a salir esta vez todos los rojos blando y de ahí recién sale pues no esa azul blanda que queríamos cantidad de extracciones 21 ¿y acabamos profe? no porque falta ahora si estoy extrayendo esferas duras ¿qué tal si la esfera dura que extraje de repente es verde bueno entonces yo tendría que buscar una esfera verde pero que sea blanda lo peor sería que me salgan las blandas de color rojo y luego las blandas de color azul y recién sale esa blanda que queríamos nosotros ¿no? esa blanda de color verde cantidad de extracciones 19 bien pero recuerden que nosotros no podíamos ver el color al no poder ver el color lo que estamos teniendo en cuenta acá es que vamos a considerar el peor ¿cuál va a ser el peor caso? como ya les expliqué ya en el segundo ejemplo lo peor sería que yo me demoro 20 21 o 19 ah lo peor sería que yo me demoro más pues ¿no? así es que el peor caso en esta situación sería 21 bien pero eso es si nosotros decidimos sacar primero las esferas duras ahora alguien puede preguntarse ¿no? profe ¿qué tal si primero hubiese sacado las esferas blandas? bueno hay que analizar pues ¿no? ahora pero las blandas están de color rojo verde y azul entonces hay que hacer los tres casos ¿no? similar al anterior entonces decimos así ¿qué pasa si yo saco una blanda de color blanco? entonces ya no saco blandas empiezo a sacar duras pero las duras me gustaría de color rojo peor caso que me salgan todas las duras verdes y todas las duras azules más esta roja y la blanda que estaba inicialmente 16 extracciones bien a ver siguiente caso ¿qué pasaría si la blanda fuese de color azul? igualito si fuese este azul entonces este de aquí necesitamos que sea rojo perdón verde duras las siete rojas duras y de ahí recién sale esa azul dura que se quiere ¿ve? ya está y ahora y qué pasa si te sale de repente la verde blanda bueno igualito la verde blanda si te sale primero luego te pueden salir las siete rojas duras las seis azules duras y de ahí esa verde dura listo cantidad de extracciones 15 ¿cuál sería el peor caso? ah ya hemos indicado ¿no? el peor caso sería 17 para esta situación pero ahora acá sí necesito que estén bastante atentos por favor bastante atentos ¿por qué? ah ya hay que estar atentos ¿por qué? porque aquí la palabra azar no está presente y si la palabra azar no está presente entonces eso hace que yo me pueda permitir hacer este análisis pero profe ¿y para qué analizo? ah ya analizo para buscar mi mejor estrategia y mi mejor estrategia sería pues cuando yo vamos a llamarle así imagínense que esto es un juego cuando yo gano pues lo más rápido posible ¿no? y de la mejor manera ¿y cuál va a ser de la mejor manera? ah de la mejor manera si de acá me voy a demorar en lo peor 21 y aquí en lo peor 17 entonces este sería pues mi respuesta ¿ya? entonces acá saldría la alternativa C 17 entonces no se olviden eso chicos no se olviden bueno entonces espero que haya quedado claro ¿no? bien entonces bajo estas ideas vamos a trabajar ahora los ejercicios propuestos de clase ¿ya? bien vamos a hacer los ejercicios de clase vamos a hacer los primeros cuatro ejercicios ¿ya? ¿ya? bien entonces empezamos con el primero de ellos no sé si tienen alguna clave ustedes o alguna respuesta ¿está? dice el ciber dice que en una caja no transparente se han colocado canicas de cuatro colores distintos diez canicas son de color azul nueve canicas verdes siete canicas rojas y cinco canicas negras ¿cuántas canicas como mínimo se debe extraer al azar de dicha caja para tener con certeza siete canicas azules seis canicas verdes y una canica negra? ¿hicieron alguna alternativa? ¿alguna alternativa? la D dice Ángelo, ¿no? o sea treinta perdón veintinueve sí, exacto exacto muy bien este Ángelo ahí sale veintinueve ¿no? ya ¿cómo vamos a trabajar? bueno como habíamos indicado en el primer ejemplo ¿no? en el primer segundo ejemplo dice que hay una caja no transparente donde hay once canicas azules nueve canicas verdes siete canicas rojas y cinco canicas negras entonces nos dice ¿cuántas canicas debemos extraer al azar? como mínimo para tener la certeza de haber extraído ¿qué cosa? siete canicas azules seis canicas verdes y una canica negra eso es lo que se quiere bueno entonces ya ustedes se habrán dado cuenta ¿no? vamos a analizar tres casos ¿sí? tres casos primer caso por ejemplo ¿qué pasa si al último salen las negras? segundo caso ¿qué pasa si al último salen las verdes? y tercer caso vamos a analizar ¿qué pasa si al último salen las azules? bien entonces empiezo a extraer bueno pero como nadie hablaba de los rojos bueno entonces salen primero los siete rojos ahora sí si salen todos los siete rojos ya no hay estos rojos ya se salió ya se salió ya se salió ahora van a empezar a salir los demás como les dije ¿qué pasa si al último sale esa negra que queríamos? bueno entonces saldría primero todas las once azules luego todos los verdes los nueve verdes y de ahí de la negra solamente queríamos una negra ¿no? bueno acá podemos sumar todo directo ¿no? once más nueve veinte veintiuno más siete veintiocho entonces hasta ahí se estaría haciendo un total de veintiocho extracciones ¿esta es mi respuesta? no no sabemos ¿no? no sabemos porque ahora voy a ver qué pasa si al último salen las seis verdes entonces si al último salen las seis verdes entonces tendría que salir todas las azules luego todas las negras las cinco negras y de ahí de las verdes queremos solamente seis tomando once más cinco dieciséis más dos veintidós más siete veintinueve entonces acá va a salir veintinueve extracciones hasta ahorita este deja de ser mi peor caso y mi peor caso sería veintinueve ahora falta una última situación claro ahora ¿qué pasa si al último salen las siete azules? bueno entonces salen todas las verdes por acá luego salen todas las negras todas las negras que se encuentran ahí y por último salen de las azules solamente siete criterios ¿ya? bien entonces acá cantidad de extracciones va a ser pues veintiocho bueno nuevamente entre veintiocho y veintinueve allá lo peor es veintinueve por lo tanto ¿cuántas extracciones se necesita? se necesita veintinueve extracciones y veintinueve se encuentra en la alternativa de ya está bueno entonces básicamente eso este juega un papel importante ¿no? muy bien a ver vamos este a continuar ya vamos a continuar y vamos a hacer ahorita el siguiente ejercicio ¿ya? vamos a hacer ahora el ejercicio número dos a ver ejercicio número dos dice de esta manera se tiene un juego de naipes con cincuenta y dos cartas trece de ellas son de corazones trece de espada trece de trébol y trece de diamantes ¿no? o sea hay cuatro tipos de figuras ¿sí? bueno a ver antes de continuar una recomendación que les puedo dar bueno este dentro de este curso de habilidad lógico-matemática por favor hay que tener en cuenta algunas este elementos que son bastante usuales ¿no? por ejemplo podríamos utilizar o en elementos recreativos como hemos trabajado la semana pasada se han utilizado dados fichas de dominó se han utilizado serios pero hay otros elementos que les sugiero que ustedes investiguen ¿ya? como por ejemplo esta de aquí de cartas aunque ahorita vamos a hablar sobre eso el otro podría ser de repente en los juegos de este ajedrez ¿no? entonces los juegos de ajedrez cuántas casillas tiene cuándo se mueven los objetos todo lo demás ¿ya? entonces les sugiero tener eso en cuenta bien entonces ahora sí ya con esto vamos a desarrollar ¿no? nos dice cuántas cartas como mínimo se debe extraer para tener la certeza de haber extraído cuatro cartas con la misma letra ya ojo quiero cuatro cartas con la misma letra profe cuatro cartas con la misma letra ¿qué? ¿acaso las cartas no están enumeradas del uno dos tres cuatro así hasta el trece bueno les informo que no si ustedes son más este si ustedes son bastante curiosos de todas las trece cartas no todas están con números hay algunas que tienen letras ¿no? y es por eso que cuando buscamos este peor caso sí efectivamente como nos dice Angelo ahí va a salir la alternativa B ya cuarenta y nueve extracciones bien entonces empezamos a analizar ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero cuatro cartas con la misma letra profe con la misma letra no sé lo estoy dudando ya por ejemplo en la carta de corazones vamos a hablar así si hay un solo corazón se llama AS y ahí tienen ustedes la letra J asumimos que es uno de repente o dependiendo del juego ¿no? pero es el AS con la letra A luego viene la carta con el número dos el número tres así sucesivamente ¿hasta qué número? valga la redundancia va a haber número hay hasta el diez profe y el once el once no tiene número el once tiene una letra J el doce profe tampoco tiene número el doce tiene la letra Q y el trece profe el trece son la letra K ¿ya? entonces lo que nosotros queremos es cuatro del mismo tipo o bien cuatro A o bien cuatro J o bien cuatro K cuatro Q o bien cuatro K bueno entonces preguntamos esto ¿cuál va a ser lo peor? si yo busco cuatro de estas letras lo peor sería que salen primero los números entonces analizamos lo peor es que salgan todas las cuatro cartas de cada uno de los números ¿no? por ejemplo salen los cuatro las cuatro cartas con el número dos van a salir las cuatro cartas con el número tres las cuatro con el número cuatro las cuatro con el número cinco las cuatro con el seis las cuatro con el siete las cuatro con el ocho las cuatro con el nueve y las cuatro con el diez ¿sí? Entonces, ¿acá cuántos hay? Como de cada uno de estos números era cuatro, y son nueve números, sería cuatro por nueve, hasta ahí se está haciendo treinta y seis extracciones. Bien, ahora sí, si ya salieron todas estas, ya salieron todas estas, ahora sí van a empezar a salir las letras. Pero como de cada uno, y dado que son cuatro figuras, va a haber cuatro de estas cartas, entonces, ¿qué sería lo peor? Ah, lo peor sería que no me van a salir las cuatro, me salen solamente tres. Por ejemplo, me salen tres cartas con la letra A. Me salen tres cartas con la letra J. Me salen tres cartas con la letra Q. Me salen tres cartas con la letra K. Hasta ahí, ¿cuántas extracciones más se está haciendo? Se estaría haciendo tres por cuatro, o cuatro por tres, que van doce. Pero como de ahí ha salido de cada tipo, tres, 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 y nosotros queríamos cuatro, bueno, entonces necesitamos hacer una extracción más. ¿Cierto? Entonces, el peor caso sería cuatro por nueve, treinta y seis, estas primeras treinta y seis extracciones. Luego, tres por cuatro, o sea, estas doce, y de ahí, una extracción más. Profe, ¿por qué una extracción más? Es que de esta puede salir otra K. Y ya tendríamos ahí ahora sí las cuatro Ks. Y si no te sale eso, te puede salir la Q. Y entonces tendrías todas las Qs, ¿no? Sí, y así sucesivamente. Bien. Entonces, ahí vamos a tener un total de cuarenta y nueve extracciones. Y por lo tanto, esas cuarenta y nueve se encuentran en la alternativa B. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hay que tener en cuenta estos tipos de situaciones, este tipo de problemas. ¿Ya? Muy bien, continuamos, vamos a ver, ¿ya? Vamos a continuar otro ejercicio. A ver, vamos a hacer el problema número. Vamos a hacer el problema número tres, ¿ya? A ver. Problema tres. Dice que Sofía tiene en una caja no transparente 90 canicas en peso y tamaño. De las cuales, perdón, de las cuales, la cantidad de las canicas azules, amarillas, verdes y rojas son directamente proporcionales a 5, 7, 4 y 2. Ya, respectivamente. Y ahora dice, ¿cuántas canicas se debe extraer al azar y como mínimo? Para tener la certeza de haber extraído 13 canicas azules, 18 canicas amarillas, 11 canicas verdes y 5 canicas rojas. Ya, bien. Profe, ¿cómo voy a hacer ahora? Primero, recuerden esta parte, este, cuando nos dicen proporcionales, ¿no? Si nos dicen que hay canicas azules, hay canicas amarillas, hay canicas verdes, hay canicas rojas. Si dice que son proporcionales a 5, 7, 4 y 2. Entonces, esto significa que esto es como 5K, esto es como 7K, esto es como 4K y esto es como 2K. Entonces, se tiene que, las amarillas son como 5K, son las azules como 5K, las amarillas como 7K, las verdes como 4K y las rojas como 2K. Bien, pero ahora no se olviden que el total era 90. O sea, si nosotros sumamos todo este, 5K más 7K más 2K más 4K, ¿eso cuánto nos quedaría? Nos va a quedar un total de 18. Entonces, si yo sumo 18K igual a 90, entonces K va a ser igual a 5. Y si K vale 5, bueno, entonces acá ya sería 5 por 5, 25. 7 por 5, 35. 4 por 5 sería 20. Y 2 por 5 sería 10. Entonces, ahora sí, ya tengo, ¿no? Todo este cálculo previo me sirvió para saber cuántas canicas hay de cada tipo. Entonces, lo podemos colocar en nuestra urna, ¿no? 25 azules, 10 rojas, 20 verdes y 35 amarillas. Bien, pero ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos 13 canicas azules. Luego 18 canicas amarillas. Luego 11 canicas verdes. Y por último, queremos 5 canicas rojas. Entonces, no se olviden cuál va a ser aquí el análisis, ¿no? Este es bastante similar al ejercicio número 1 que hemos trabajado. Son 4 casos, son 4 valores, entonces hay que considerar 4 casos. Por ejemplo, el primer caso sería, ¿qué pasa si al último salen las rojas? Entonces, si al último van a salir las rojas, pueden salir todas las 25 azules. Salen las 20 verdes, salen las 35 amarillas. Y de las 10 rojas que hay, yo solamente quiero 5. Entonces, sale 5 rojas. Contamos la cantidad de extracciones y la cantidad de extracciones son 85, ¿no? Sumas 25 más 20 más 35 más 5, eso nos da 85. Bueno, pero esto no voy a marcar como respuesta todavía, porque no sé si eso no es esa mi respuesta. Porque ahora voy a ver, por ejemplo, qué pasa si al último salen las amarillas. Entonces, vuelvo nuevamente a los 35, 10, 35 y 20. Bueno, ahora, si al último van a salir estas 18 amarillas, allá. Entonces, sale primero todas las 25 azules. Luego sale las 20 verdes. Luego sale las 10 rojas. Y por último, salen de todas las 35 amarillas que salgan las 18 amarillas. La cantidad de extracciones, sumando todo esto, es 73. Entre 85 y 73, ¿qué es lo peor? Hasta ahorita lo peor es 85. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si al último salen estas verdes. A ver, analizo nuevamente. Si al último van a salir de estas 20, las 11, entonces primero salen todas las azules, 25. Luego todas las rojas, que sería 10. Luego todas las amarillas, que sería 35. Y ahora las verdes. ¿Cuántas verdes quiero? De las 11, yo quiero, perdón, de las 20, yo quiero 11. Entonces, sale 11 verdes. Y de ahí vamos a tener nosotros que ya va a haber un total de 81. Peor caso hasta ahorita, entre 85 y 81, sigue siendo 85. Bien. Y al último, vamos a ver cuándo al último salen las 13 azules. Entonces, salen todas las 35 amarillas. Luego salen las 20 verdes. Luego salen las 10 rojas. Y ahora sí, estos 25, yo quiero 13. Entonces, salen los 13. Sumando, bueno, va a salir menor, pues, ¿no? Sale 78. Entonces, de ellos, el peor caso sería 85 extracciones, pues, ¿no? ¿Cierto? Claro, muy bien. Muy bien. Ahí, como Ángelio nos dice, profe, y sale 75, perdón, 85 extracciones. Sí. Ahí se encontraría eso, pues, en la alternativa A. Ya. Entonces, eso de ahí sería, este, para este problema número 3. Bien. Ahora, vamos a terminar, pues, con la última parte, el último ejercicio. Ya se estarán dando cuenta qué va a pasar en el último ejercicio, ¿no? En el ejercicio número 4. A ver, en el problema 4 dice así. Dice que en una urna no transparente, Sofía colocó su nuevo juego didáctico, el cual consta de 9 cilindros azules, 7 cilindros rojos, 6 esferas rojas y 8 esferas azules. Todos del mismo peso y del mismo tamaño. ¿Cuál es el menor número de objetos que debe extraer de uno en uno y sin mirar? Para tener la seguridad de haber extraído un cilindro y una esfera, los dos del mismo color. ¿Ya? Yo quiero, dice, un cilindro y también quiero una esfera. Los dos del mismo color. ¿Ya? Listo. Muy bien. Muy bien. Ya. Bueno, entonces trabajamos, pues, nuevamente. Noten que aquí la palabra azar, azar, no se encuentra presente, ¿ah? Entonces, esta palabra azar no está presente. ¿Ya? Entonces, vamos a analizarlo de esta manera. No se olviden los objetos que se encuentran, ¿ah? Había nueve cilindros azules, ¿ya? Nueve cilindros azules, siete cilindros rojos, seis esferas rojas y ocho esferas azules. Bien, entonces empezamos a hacer las extracciones. Como la palabra no está, la palabra azar no está presente, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de buscar la mejor estrategia. 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 ¿No? Recuérdense en el último ejemplo que hemos trabajado, ¿ah? El último ejemplo que hemos trabajado. Profe, ahí sale la E. Diez extracciones. Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Excelente este ancho. Ahí sale la E. ¿Ya? Bueno, entonces, como la palabra azar no está presente, yo voy a empezar a hacer las extracciones y puedo extraer diferenciando, ¿no? Porque así, palpando nada más al tacto, se puede diferenciar entre una esfera y un cilindro. Pero lo que no puedo diferenciar es el color. Entonces, voy a preguntarme así, ¿qué pasa si primero extraigo una esfera? Bueno, entonces, si extraigo una esfera, esa esfera puede ser roja o puede ser azul. Entonces, digo así, si la esfera es roja, ya tendría que acá es roja. Ya no voy a seguir sacando esferas. Ahora sacaría yo cilindros. Pero iría en busca del cilindro de color rojo. Lo peor sería que salgan todos los nueve cilindros azules. Y de ahí recién sale, pues, ese cilindro rojo que queremos. Cantidad de extracciones, 11 extracciones. Bien. Pero es si primero sacas, pues, la esfera y te salió la esfera roja. Ahora regresamos nuevamente y nos preguntamos, ¿y si hubiese salido la esfera azul? Bueno, igualito, ¿no? Si de estos ocho te sale la esfera azul, entonces ahora ya no sacarías más esferas. Ahora vas en busca de una, de un cilindro azul. Lo peor sería que te salen todos los rojos primero. Y de ahí recién te sale el cilindro azul. Cantidad de extracciones va a ser un total de nueve. Bueno, pero ya habían solamente esas dos opciones si sacabas la esfera, ¿no? Porque la esfera podía solamente ser rojo o azul. Pero ahora, ¿qué sería lo peor? Bueno, este sería el peor caso. Este no. Entonces, lo peor sería que con 11 extracciones obtienes el resultado. ¿Ya? Muy bien. Pero eso, eso es si primero decides sacar la esfera. Profe, ¿y si decido sacar primero el cilindro? Bueno, analicémoslo, ¿no? Porque yo estoy buscando mi mejor estrategia. Mi mejor estrategia es ver qué saco primero, una esfera o un cilindro. Ya, entonces, vamos ahora con el cilindro. Si el cilindro me sale rojo, bueno, entonces lo iría en busca yo de la esfera roja. Peor caso, que salgan las esferas azules, los ocho. Y de ahí recién sale la esfera roja que quería. Cantidad de extracciones, 10. Entonces, bien, y ahora vamos a ver qué pasa si yo empiezo a extraer la esfera y me, perdón, el cilindro y me sale el cilindro azul. Bueno, entonces iría ahora en busca de este azul. Peor caso, que salgan las seis rojas. Y de ahí recién sale el azul que queríamos. Cantidad de extracciones, ocho. Ocho extracciones. Pero nuevamente, el peor caso sería, pues, aquí, con 10 extracciones. Bien, entonces ya tengo las 10 extracciones. Pero ahora me pregunto, ¿y cuál es mi mejor estrategia? ¿Qué me conviene sacar primero? Bueno, primero me conviene sacar la esfera, pues. Perdón, el cilindro. ¿Por qué, profe? Porque si sacas primero el cilindro, así sea lo peor. Es que con 10 extracciones vas a obtener ya el resultado. En cambio, si sacabas primero la esfera, te demoras más B. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Como eso me permite, pues, este, dado que la palabra SAR no está presente, entonces ahí nuestra respuesta sería la alternativa E. ¿Ya? Listo. Bien. Listo, chicos. Bueno, eso estaría acabando la primera parte, ¿no? La primera parte de certezas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a pasarnos al siguiente tema. Siguiente tema que nos toca hablar va a ser lo correspondiente a cronometría. Ya, vamos entonces a cronometría. Cronometría parte 2, ¿no? Porque la semana pasada habíamos hablado de cronometría parte 1, ¿ya? Profe, en cronometría, ¿qué vamos a usar en cronometría? Bueno, en cronometría parte 2 vamos a recordar primero algunos conceptos básicos que creo que nosotros lo hemos empleado en alguna oportunidad, ¿ya? ¿Cuáles son esos conceptos? Son los siguientes. Primero, sabemos que una hora es equivalente a 60 minutos y que cada minuto tiene 60 segundos. En segundo lugar, en un reloj de amanecías, la amanecía más pequeña se denomina horario. Por ejemplo, acá el horario está acá. Y obviamente te indica la cantidad de horas, ¿no? Si está entre 10 y 11, son 10 horas. Y la amanecía más grande se llama minutero. ¿Qué más? El reloj de amanecías posee 12 números que indican las horas. Y entre cada número de estas hay 5 pequeñas divisiones que corresponden a los minutos, ¿no? Ahí están los 12 números. 1, 2, 3, 4, así hasta el 12. Y entre ellas hay 5 divisiones, ¿no? 1 división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4 divisiones, 5 divisiones. Listo. Y esos corresponden a los minutos. Y claro, pues, ¿no? Si hay 5 divisiones, acá hay 5 minutos. Ya. Bien. Entonces, si hablamos de toda la vuelta completa, toda la vuelta completa tiene 60 divisiones. ¿Qué más? También sabemos que una circunferencia tiene 360 grados. Bueno, entonces les pregunto, pues, ¿no? Si tienes 360 grados, entonces ustedes se darán cuenta así, ¿no? Hay 360 grados. Y tiene un total de 12 divisiones grandotas. Entonces, entre número y número va a haber 30 grados. Claro, pues, ¿no? 360 entre 12, 30 grados. Y si acá hay 30 grados y hay 5 divisiones, 30 entre 5 sería 6 grados. O sea, cada división es de 6 grados. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Bueno, también, pues, podríamos hacer esta similitud, ¿no? Para el minutero. ¿Qué pasa si el minutero recorre una hora? En una hora, que está acá, una vuelta completa. 360 grados. Pero una hora y 60 minutos, o lo mismo que 60 divisiones. Saca 60 a cada uno de estas y te queda 6 grados. Entonces, como habíamos indicado, un minuto es equivalente a 6 grados. Y eso es lo mismo que una división. ¿Ya? Entonces, cada división tiene 6 grados y entre el número y número, 30 grados. Ya. Bueno. Ahora, profe, ¿y cómo voy a desarrollar los problemas? Bueno, hay distintos tipos de problemas con relojes. ¿Sí? Una de ellas es cuando te dan o te piden calcular el ángulo entre las manecillas del reloj. Para eso, hay unas formulitas. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes fíjense este reloj. Este reloj, suponiendo que está apuntando acá, estaría apuntando las 4 y 12. Si son las 4 y 12, entonces eso significa que hay 4 horas y 12 minutos. Entonces, si yo quisiera saber a las 4 y 12, ¿qué ángulo está apareciendo ahí? Eso se puede calcular como 30 veces la cantidad de horas menos 11 medios la cantidad de horas. Minutos. Minutos. ¿Ya? Eso va a ser 11 medios la cantidad de los minutos menos 30 veces la cantidad de horas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué dos formulitas? Son los mismos términos B, solamente que se escribieron en diferente posición B. Acá primero es 30 veces las horas menos 11 medios los minutos, aquí al revés. ¿Qué hace diferencia? ¿Cuál de los dos va a ser eso? Ah, ya, la diferencia es esto. Miren, el minutero siempre arranca de las 12 y llegó hasta esta posición. O sea, aquí el minutero está antes del horario. En cambio, el minutero de acá también arranca de las 12, avanza, le alcanza el horario y le pasó. En este caso, está después del horario. ¿Ya? Entonces, eso es una forma práctica de cómo se pueden dar cuentas si utilizo, pues, ¿no? La formulita. Si el minutero está antes que el horario o si el minutero se encuentra después del horario. ¿Ya? Bueno, cabe resaltar que esta formulita funciona, pues, cuando las horas son de 0 a 11. Profe, ¿y cuándo está acá a las 12? No, es que si es las 12, son las 0 horas, pues, ¿no? Consideras como 0. Y los minutos también van a ir de 0 hasta 59. ¿Ya? De 0 a 59. Obviamente, 0 es cuando está apuntando acá, ¿no? Cuando apunta el minutero aquí al 12, hay 0 minutos. ¿Ya? Bien. Otra observación más que les informo es que tengan mucho cuidado, ¿ya? Fíjense, ve. Este ángulo, tanto de aquí como de este otro lado, es aquel ángulo que no pasa por la marca del 12. ¿Cómo así, profe? Ah, por ejemplo, este ángulo de acá, yo no puedo calcularlo por ninguna de estas dos formulitas. Porque este ángulo estaría pasando por la marca del 12. ¿Ya? Eso no va a funcionar ninguna de las dos formulitas. Tiene que ser el ángulo que no pasa por la marca del 12. ¿Ya? Bien. Ahora sí. A ver, un ejemplo, profe. Ah, un ejemplo podrías considerar así. Dice, ¿qué hora entre las 7 y las 8 de la mañana las agujas del reloj forman un ángulo de 120 grados por primera vez? Ah, ya, mire, ya nos está dando el gráfico. Si está este gráfico, dice entre 7 y 8, un ángulo de 120. Obviamente esto no es 120, entonces el 120 tiene que estar aquí abajo. Ya, entonces trazamos por acá, vamos a hacer la solución y vamos a tener nosotros que el ángulo que nos están hablando va a ser de 120 grados. Pero, fíjense esta posición. Desde acá hasta acá, el minutero se encuentra antes. Por lo tanto, utilizo la primera formulita. ¿Ya? Entonces, no se olvide, en el ángulo sería pues 30 veces la cantidad de horas menos 11 medios, que es la cantidad de minutos. La cantidad de horas nosotros sabemos. Profe, ¿por qué? Es que acá son 7 horas, los minutos son los que no sé. Así es que la cantidad de horas es 7. Entonces, reemplazas acá, acá va a ser 7. Profe, ¿y aquí? A eso podemos hallar. Y el ángulo vale 120. Entonces, reemplazando sería 120 igual a 30 por 7 menos 11 medios de los minutos. ¿Ya? Bueno, entonces podemos calcular pues esos minutos, ¿no? Esto pasa al otro lado, con signo cambiado, que quedaría 11 medios de M. Acá va a quedar 30 por 7, 210. El 11 pasa restando al 210, nos va a quedar 90. El 2 multiplica, va a ser 180. El 11 divide, va a ser 180 sobre 11. Así es que la cantidad de minutos son 180 sobre 11. Por lo tanto, ¿qué hora será? Serían las 7 horas, 7 horas, 7 horas, con M minutos, que es 180 sobre 11. Ya está. Profe, ¿así nomás queda? Bueno, en este caso sí, porque las alternativas nos están dando de esta forma. No, no tenemos por qué estar haciendo otro cálculo distinto. ¿Ya? Muy bien. Eso sería pues para esa situación. Pero lamentablemente no siempre nos van a dar pues los ángulos de esa manera. No siempre van a estar todos los problemas ligados a ángulos. A veces vamos a tener nosotros que deducir otras. Y eso vamos a presentarlo acá. Para la resolución de los problemas de relojes de manecías, también se recomienda analizar a partir de la hora exacta anterior a la hora indicada. Por ejemplo, ustedes qué ven en este reloj. En este reloj pueden estar viendo que son las 3 y 36. Entonces, la recomendación es no trabajar con esas 3 y 36. Si no, vamos a trabajar y voy a comparar desde la hora exacta. ¿Cuál es la hora exacta de referencia? Sería las 3 en punto. Ya, a partir de eso se analiza, ¿no? Entonces, 3 en punto, vamos a analizar aquí para las 3 y 36. ¿Qué va a ocurrir ahí haciendo la comparación? Ah, haciendo la comparación, nosotros sabemos que si una división es 6 grados, eso es lo que habíamos visto. Entonces, acá, cuando pasen m minutos, eso va a ser igual a 6 m grados. O sea, lo multiplicas por m acá, ¿no? Acá por m, acá por m y por m. Entonces, aquí vamos a tener que m divisiones es lo mismo que m minutos y es lo mismo que 6 m. ¿Ya? Muy bien, entonces, miren, la cantidad de los minutos va avanzando de esta forma. Desde las 3 en punto hasta las 3 y 36, ¿no? Bueno, referencia 36. El minutero avanza, 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 va barriendo, va barriendo, va barriendo, va barriendo, hasta llegar a esta posición. Cuando haya llegado a esta posición, ¿qué pasó? Avanzado m divisiones, que es lo mismo que m minutos, y en ángulo será 6 m grados. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? No se olviden. Entonces, eso es una parte importante. El minutero siempre va a avanzar 6 m grados. Bien, ¿y el horario? Ah, el horario no se ha quedado estático. El horario también avanza. ¿Cuánto va a avanzar el horario? Bueno, el horario ahora va a avanzar a una posición por acá. Y esa posición se puede medir. ¿Cuánto es midiéndolo? Eso va a ser m medios grados o m sobre 12 divisiones. ¿Quién es ese m? Ese m está relacionado acá con las divisiones, pues, total que ha recorrido el minutero. O con la cantidad de minutos. ¿Ya? Listo. Entonces, esas son las observaciones que se tienen que realizar. Bien, entonces, en principal es esto, ¿ya? No se olviden. Si el minutero avanza m minutos, entonces, avanza 6 m grados. Y el horario estaría avanzando m sobre 2 grados. Nada más. Ahora, si ustedes tienen un problema donde les hable de divisiones, m divisiones, entonces, el horario avanza m sobre 12. ¿Ya? Listo. Nada más, ¿ah? Eso es todo lo que deberíamos de recordar. A ver, profe, más o menos le voy entendiendo. Ya, más o menos me están entendiendo, dice. Vamos a hacer el ejemplo 6, ¿ya? A ver, el ejemplo 6. Imagínense que tienen este ejercicio. Dice, el reloj mostrado indica la hora en el momento que Sandra sale de su trabajo. ¿Qué hora es ese instante? ¿Ya? ¿Qué hora está indicando? A ver. El más pequeño es el horario. Se encuentra entre 3 y 4. Entonces, las horas son 3 horas. Profesor, los minutos. Bueno, no sé. Vamos a ponerle m minutos. ¿Ya? Entonces, la hora que acá está, pues, refiriéndose son las 3 horas con m minutos. Ya, ahora, vamos a trabajar con el minutero. Nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho para el minutero? Que el minutero, desde las 3 en punto, en este caso, avanzó 6m grados. ¿Ya? ¿Ya? 6m grados. 6m grados. Y, desde las 3 en punto, desde aquí, hasta esta posición, ¿cuánto avanzó? Avanzó, avanzó m sobre 2 grados. Nada más. Eso es todo lo que debemos hacer. Y, ahora, ya, pues, se hace ahí un cálculo previo, ¿no? Un cálculo previo. ¿Qué cálculo pueden hacer? Por ejemplo, dice que todo este ángulo es 4 alfa. Pero, ustedes saben que esto es 30. Entonces, si a 4 alfa, que está acá, yo le resto 30, bueno, me va a dar toda esta parte, que sería, pues, m medios. Por eso es que acá se saca una primera ecuación. m medios es 4 alfa menos 30. ¿Ya? m medios es 4 alfa menos 30. ¿Está bien? Ya. A ver, un momentito, por favor, ¿ya? Un minutito, por favor. No sé qué está pasando aquí. Algo le está pasando a mi lápiz. ¿Ya? Ya, un minuto, voy a... A ver, un minutito. Bueno, parece que no quiere reaccionar. A ver, un minutito ya, jóvenes, por favor, un minuto. Sí, voy a dejar de compartir ya, un momento. Ahorita vuelvo a compartir ya, no se preocupen. Yo estoy dejando de compartir. Un minutito, por favor, jóvenes. Un minutito, por favor, jóvenes. Gracias. 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 Esperamos un minutito, por favor. A ver, un momento, un momento. Gracias. Ya, no, este, un ratito, por favor, me esperan. He dejado de compartir porque el PowerPoint se me está reiniciando, así que un momentito por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me confirman? Sí se ve. Ya, gracias Kevin. Entonces continuamos. Ya. Este gráfico era así, ¿no? Era 4 alfa menos todo esto que valía 30. Y 4 alfa menos 30 es justamente este ángulo de acá, pues, ¿no? Que le estamos llamando M medios. Bien, entonces con eso ya tenemos estas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos? Tenemos la que ahí indica, ¿no? Primero que M medios es igual a 4 alfa menos 30, ¿no? Eso salió desde acá, desde aquí. Entonces, primera ecuación. M medios es 4 alfa menos 30. Bueno, de aquí puedo despejar alfa, ¿no? Esto pasa por acá, va a quedar M medios más 30. M medios más 30 igual a 4 alfa, ¿no? Multiplica 2 por 30, va a ser 60. Va a quedar M más 60 sobre 2 igual a 4 alfa. Este que está multiplicando pasa acá abajo dividiendo, que en realidad a este divisor lo multiplica. Y quedaría que alfa es igual a M más 60 sobre 8. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, esa es la primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación de aquí en forma directa puede salir, ¿no? Miren, ustedes saben que esto de aquí vale 30 más 30, 60. Más este 30 más este 30, van 120. 120, entonces, ¿qué pasa si yo sumo 120 más este 4 alfa, más este, más toda esta parte de aquí, que es 60 menos 4 alfa, ¿no? 60 menos 4 alfa más este 3 alfa, ¿sí? Claro, todo esto de aquí va a ser 60 menos 4 alfa, ¿ya? Desde aquí hasta acá. ¿Eso qué me va a dar? Eso me va a dar igual a 6M. Bueno, pero lo pueden obtener así, o lo pueden obtener también de esta manera, ¿ve? De esta forma más fácil, ¿ve? Miren, recuerden que 6M es desde esta posición hasta acá, 180 más 3 alfa. O sea, 6M es igual a 180 más 3 alfa, ¿ve? Y que si ustedes operan acá, estos dos se van igualito, ¿no? 180 más 3 alfa igual a 6M. Listo. Más rápido. Bien, entonces de ahí, este, lo que vamos a tener sería, pues, reemplazas, pues, el valor de alfa, ¿no? Entonces, 6M es igual a 180 más 3 por alfa, que vale M más 60 sobre 8. Listo. Y bueno, ya de ahí, esta es una ecuación lineal. Esa ecuación lineal creo que se puede resolver sin problema. Y nos va a quedar que M es igual a 36. Y nos va a quedar que M es igual a 36. Entonces, ¿qué hora estaría marcando este reloj? Este reloj se está marcando en las 3 y 36. Y eso se encuentra en la alternativa E. Exacto, muy bien, Ángelo. Entonces, no se olviden que esto se puede trabajar de esta forma, ¿no? Se trabaja de esta manera. Se trabaja solamente, este, con la formulita, con la formulita que ustedes tienen. Nada más, ¿ya? Con eso, nada más, este. O si no, con estas relaciones, ¿no? La relación siempre de lo que avanza. El minutero 6M y el horario M medios, donde M es la cantidad de los minutos. Bueno, ahora sí creo que podríamos hacer nuestros ejercicios de clase. Ya vamos a hacer nuestros ejercicios de clase. A ver, vamos a hacer el ejercicio número 5, por ejemplo. Dice así, ¿ve? Dice, Sara sale de su casa hacia su centro de estudios justo a la hora que indica el reloj que se muestra en la figura. ¿A qué hora salió Sara de su casa? Bueno, fíjense que esto de aquí es 2. Por acá está 3. Entonces, de 2 a 3, o como el horario está entre 2 y 3, esto sería las 2 horas. ¿Con cuántos minutos? Con M minutos. Entonces, lo que podríamos utilizar aquí sería solamente la relación, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál va a ser la relación, ah? La relación es esta, ¿ve? El minutero, no se olviden, ah, el minutero es 6M. Pero si el minutero avanza 6M, ah, ya, entonces todo esto será M medios. ¿Ya? Y ese M medios será igual a todo el que vale 30 menos este alfa. Entonces, ya tengo la primera ecuación. M medios es igual a 30 menos alfa. Primera ecuación. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso, ah. Ya lo vamos a escribir, ya. M medios es 30 menos alfa. ¿Qué más? Además, como les acabo de indicar, ¿no? Todo esto es 6M. Entonces, ese 6M es igual, desde aquí hasta acá, sería 180 más 60, 240. Entonces, sería 240 más 3 alfa. ¿Ya? Entonces, 6M es igual a 240 más 3 alfa. ¿Listo? Y eso es todo. ¿Por qué de ahí solamente bastaría con resolver la ecuación, no? Bueno, entonces sacamos la primera ecuación. M medios es igual a 30 menos alfa. Despejas alfa, ¿no? Pasa sumando, esto pasa restando. Y alfa es igual a 30 menos M medios. Bien, ahora hacemos lo mismo para el otro, ¿no? En la primera ecuación. Ahora, la segunda ecuación. 6M es igual a 240 más 3 alfa. Este alfa reemplazas por acá. Y vamos a tener así. Que 6M es igual a 240 más 3 por este, que es el alfa, ¿no? Que es 30 menos M medios. ¿Listo? Bueno, y de ahí despejamos M, ¿no? Se puede resolver esta ecuación lineal. Multiplicas acá va a ser 90. Luego acaba a ser menos 3M medios. Pasas al otro lado, este, sumando. Y de ahí va a salir, pues, el valor de M, que es 44. ¿Qué hora, entonces, se está marcando ese reloj? Las 2 y 44, ¿no? Y como ese es el que sale, bueno, sale Sara. Entonces Sara salió de su casa a las 2 y 44. Exacto, muy bien. Ahí sale la A. Problema 5, ¿no? Bueno, y básicamente en eso nada más consiste casi todos los problemas, ¿no? A ver, vamos a hacer ahora el siguiente problema. A ver, ¿qué utilizamos para el problema 6? Dice así, ¿ve? Dice que un domingo por la mañana Carlos empieza a estudiar entre las 8 y 9 de la mañana cuando las manecillas de su reloj están superpuestas. Y termina el mismo día, entre las 2 y 3 de la tarde, cuando las manecillas de su reloj se oponen. ¿Durante qué tiempo estuvo estudiando ese día Carlos? Entonces averigüemos, dice, el tiempo que estuvo estudiando ahí Carlos, ¿ya? Bien. Empezamos entonces por esta parte. Dice que nuestro amigo Carlos empieza a estudiar entre las 8 y las 9 de la mañana cuando las manecillas de su reloj están superpuestas. Bueno, entonces si es entre las 8 y 9, sería 8 horas con m minutos. Pero si las agujas están superpuestas, eso significa que acá está el horario y ahí está el minutero encima. Bueno, ¿cuál es el ángulo? En este caso, el ángulo sería 0 grados. Claro, pues no, si están superpuestas el ángulo es 0. Profe, ¿y si el ángulo es 0, cuál de las dos formulitas uso? Cualquiera, pues, ¿no? Cualquiera. En este caso, por ejemplo, un 0 es igual a 11 medios la cantidad de minutos menos 30 veces la cantidad de horas. Como la cantidad de horas nosotros sabemos que es 8, entonces reemplazamos nada más, ¿no? Entonces va a quedar 30 por 8, pasa al otro lado, va a ser igual a 11 medios de los minutos. Y bueno, pues no, de aquí cuánto nos va a salir, va a quedar pues 30 por 8, 240 por 2, sería 580. 580 sobre 11, ¿no? 580 sobre 11, ¿no? Si ustedes dividen 580 entre 11, te va a quedar así. Va a quedar acá 4 o... A ver, acá está bien... No, perdón, múltiple que más, ¿no? Acá esto es 240 por 2, 480, ¿no? Entre 11, y ahora sí. Acá quedaría, ¿no? 4 por 11, 44, aquí 4, 0. Y ahora 3 por 11, 33, 33 a 40 va a ser 7. Entonces esto sería 43 enteros con 7 sobre 11 minutos. Ya está. Entonces, eso sería la cantidad de minutos. ¿A qué hora sale? Perdón, ¿a qué hora empieza a estudiar? Empieza a estudiar a las 8 con 43 enteros y 7 sobre 11 minutos. ¿Ya? Pero ahora, dice, ha terminado de estudiar en ese mismo día, entre las 2 y las 3 de la tarde, que las manecillas, dice, se oponen. Ah, y si se oponen, ángulo 180 grados, pues. Y nuevamente, si el minutero está acá, arranca para este lado, ya lo pasó al horario. Entonces vamos a utilizar la segunda formulita, ¿no? La segunda formulita, ¿no? ¿Se acuerdan de la segunda formulita? Esto era 11 medios la cantidad de los minutos menos 30 veces la cantidad de horas. En este caso sería así. El ángulo 180, 11 medios de los minutos, que no lo sé, menos 30 veces la cantidad de horas, horas es 2, ¿no? ¿No? Bueno, igual, va a ser menos 60, pasa sumando 240, igual a 11 sobre 2. Pero 2 por 240 va a quedar 480 sobre 11, que es este mismo resultado. Entonces la cantidad de minutos va a ser 43 enteros con 7 sobre 11. O sea, los minutos son iguales. ¿No? Es decir, ¿a qué hora ha terminado de estudiar? Ha terminado de estudiar a las 2 horas con 43 enteros, 7 sobre 11 minutos. Entonces dice, ¿qué tiempo estuve estudiando? Si ha empezado a las 8 de la mañana con 43 enteros y 7 sobre 11 minutos, y ha terminado a las 2 de la tarde con 43 enteros y 7 sobre 11 minutos, entonces bastaría con contar la cantidad de horas, nada más. ¿Cuántas horas hay de 8 hasta las 2 de la tarde? Sería un total de 6 horas. Entonces, ¿durante qué tiempo estuve estudiando? Estuve estudiando durante 6 horas. Y eso efectivamente se encuentra en la alternativa B. ¿Ya? Listo. ¿Ven? Entonces ya ahí hemos utilizado la formulita. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora el siguiente, ¿ya? El siguiente ejercicio. Para terminar con relojes, vamos a hacer ese que dice, ¿qué hora indica el siguiente reloj? Bueno, miren que está entre 11 y 12, así es que son las 11 horas. ¿Cantidad de minutos? No lo sabemos. Sería con 11 minutos. ¿Ya? Entonces, 11 horas con M minutos. Bien. Pero ahora sacamos la relación, ¿no? El minutero, todo esto que avanza son 6 M grados. Y el horario, desde las 11 en punto, desde acá, hasta aquí va a ser M medios. Pero nuevamente, todo esto vale 30 grados. Y como esta parte de aquí es alfa, ahí está. Entonces, eso significa que esto vale 30 menos 11. Por eso es que M medios es igual a 30 menos 11. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos primera ecuación, M medios es igual a 30 menos algo. Listo. Bueno, nuevamente, este alfa pasa por acá, esto pasa restando, y tenemos que alfa es igual a 30 menos M medios. ¿Qué más? Ahora, fíjense que desde aquí hasta acá son 170 grados. Entonces, 270 grados más 3 alfa va a ser todo lo que ha barrido, pues, el minutero hasta esta posición. O sea, eso es 6 M. Entonces, tenemos acá que 6 M es igual a 270 más 3 alfa. Bueno, de ahí aquí reemplazamos, pues, este alfa, ¿no? Reemplazas esta alfa y nos quedaría solamente de esta manera. 6 M es igual a 270 más 3 por 30 menos 3. Bueno, y de ahí, esto nuevamente es una ecuación lineal. Se pueden dar cuenta que al momento de desarrollar eso sale 48. Y por lo tanto, la hora que estaría marcando este reloj sería a las 11 y 48. ¿No? O sea, ahí sale la alternativa de... Listo. Bien. Entonces, no se olviden, por favor, este tipo de situaciones. Entonces, eso sería para relojes, ¿ya? Entonces, con relojes siempre trabajar de esa manera. O bien con la formulita o bien con esta relación, ¿no? Si te dan el ángulo directo, la formulita. Si no, puedes trabajar acá, como estamos viendo, o, este, buscando la relación entre el horario y el mintero. Nada más. Muy bien. Bueno, vamos a conversar ahora de otro tema. Bueno, ahora el otro tema que nos toca trabajar sería frecuencia de sucesos. A ver. Vamos a ver frecuencia de sucesos. Bueno, este, ¿qué características tiene, no? O sea, ¿cuándo se puede decir que estamos frente a un problema con frecuencia de sucesos? Bueno, ¿no? Bueno, en este tema, la idea es estudiar algunos sucesos que ocurren en forma regular. Como, por ejemplo, las campanadas que da un reloj. La colocación de postes, el número de pastillas, coma, etc. Ya, es que las campanadas que da un reloj, por ejemplo, si da una campanada, siempre entre campanada y campanada va a haber un tiempo. Por ejemplo, puede haber dos segundos. Entonces, eso hace que acá nos indican que está ocurriendo de forma regular, ¿no? No es en forma desordenada. Siempre va guardando una relación para esos tiempos. Muy bien. ¿Y qué es lo que se utiliza para desarrollar, pues, problemas con frecuencia de sucesos? ¿Cómo se halla el número de sucesos? Para eso, debes de tener el tiempo total. El tiempo que va desde el primer suceso hasta el último suceso. También necesitas el tiempo entre suceso y suceso, que va a ser acá, que le estamos llamando t-1. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo se halla el número de sucesos? Eso se halla sin ambas, ¿ya? Tiempo total entre el tiempo entre suceso y suceso más 1. ¿Dónde esto? Siempre te va a dar el número de intervalos, ¿ya? O sea, si es el tiempo total entre el tiempo entre suceso y suceso, se te da el número de intervalos. ¿Ya? Bien. A ver, por ejemplo, profe. A ver, un ejemplo sería esta. Dice que hay una planta de asamblaje donde trabajan dos robots, AMR y JRC, que trabajan con absoluta precisión. Ellos colocan puntos de soldadura colineales e igualmente espaciados. El ingeniero de la planta ha observado que AMR coloca 130 puntos, en 130 segundos, tantos puntos de soldadura como el tiempo en segundos, que tarda en colocar dos puntos consecutivos. El segundo robot, JRC, ha colocado cuatro puntos de soldadura en 21 segundos. Si ambos robots colocan su primer punto de soldadura simultáneamente, ¿cuántos puntos ha colocado el robot JRC cuando ambos robots coinciden por tercera vez sin colocar un punto de soldadura? Bien, a ver, dice que hay dos robots. Vamos a trabajar independientemente, ¿ya? ¿Qué pasa con el primer robot? Dice que el primer robot en 132 segundos ha colocado tantos puntos de soldadura como el tiempo que hay entre dos puntos consecutivos. O sea, coloca acá. Después de un cierto tiempo, otro en cierto tiempo, un cierto tiempo después. Así dice, desde el primer punto de soldadura hasta el último se ha demorado 132. Y ahí dice, ¿cuál va a ser el número de puntos de soldadura? El número de puntos de soldadura, dice, coincide con este tiempo que acá estamos considerando entre dos puntos consecutivos. Bien, entonces colocamos, ¿no? El tiempo entre dos puntos consecutivos, t. El número de puntos de soldadura es t también, porque por dato del problema eso coincide. Y entonces, por la formulita, el número de puntos de soldadura es tiempo total, que es 132, entre el tiempo entre soldadura y soldadura más 1. Ahora, esto lo puedes desarrollar, ¿no? Por ejemplo, esto pasa restando y te va a quedar t menos 1, igual a 132 sobre t. El t multiplica al otro lado y te va a quedar t menos 1 por t, igual a 132. Pero este es el producto de dos consecutivos. Entonces, dos consecutivos que multiplicados te den 132 sería 11 por 12. O sea, t va a ser igual a 12. Entonces, ya sabes cuál es el tiempo entre soldadura y soldadura para el primero. Es cada 12 segundos. Ahora, pero el segundo sí creo que está más rápido, ¿no? Porque el segundo dice, ha colocado 4 puntos en 21 segundos, ¿no? O sea, ha colocado 1, 2, 3, 4 puntos de soldadura en un total de 21 segundos. Entonces, aquí creo que queda claro que el tiempo entre soldadura y soldadura va a ser 7. ¿No? Entonces, si le llamas A y quieres aplicar la formulita, sería 4 el total de puntos, es tiempo total entre el tiempo entre soldadura y soldadura, más 1 y eso te queda 7. Entonces, ya está. Ya tenemos para los dos robots. Bien, pero ahora, miren. El primer robot coloca cada 12, cada 12, cada 12 y cada 12. Mientras que el segundo robot va a colocar cada 7, cada 7, cada 7, cada 7. Pero yo quiero que ambos relojes coincidan. ¿Qué significa eso? Que si ellos empiezan, dice, a colocar por primera vez, y se colocan su primer punto de soldadura en forma simultánea, esto va a ser la primera vez, nos preguntan después de este tiempo, o perdón, ¿cuántos puntos de soldadura habrá colocado el segundo robot? Dice, ¿cuándo ellos hayan coincidido por tercera vez? Ay, ya, profe. Y entonces, ¿por segunda vez cada qué tiempo va a coincidir? Bueno, ellos van a coincidir de la siguiente manera. Si esto va cada 12, 12, 12, y el otro cada 7, 7, 7, entonces ese tiempo de coincidencia tiene que ser equivalente al mínimo común múltiplo entre estos valores. ¿Ya? Entonces, esta es la primera y esta es la segunda. Y el mínimo común múltiplo entre 12 y 7 va a ser 84. Entonces, por segunda vez va a ser después de 84 segundos. Profe, pero yo quería por tercera vez. Ah, ya, entonces nuevamente, pues, ¿no? Por tercera vez sería 84 segundos después. Así es, pues, la coincidencia por tercera vez sería 84 por 2. O sea, después de 168 segundos. Bueno, entonces, ¿cuántos puntos de soldadura colocará este segundo reloj después de esto, hasta que ellos hayan coincidido por segunda vez? Bueno, solamente sería la formulita, ¿no? El número de puntos sería tiempo total entre tiempo entre soldadura y soldadura más 1. ¿Cuál es el tiempo total para JRC? 168. ¿Cuál es el tiempo entre soldadura y soldadura para JRC? 7. Entonces, el número de puntos de soldadura sería solamente 168 entre 7 más 1. Y eso sale 25 y 25 se encuentra en la alternativa B. Listo. Bueno, faltaría solamente generalizar estas situaciones, ¿ya? Pero eso creo que lo podríamos hacer después del descanso. Ya, vamos a hacer un pequeño descanso hasta las 4 y 5. 4 y 5 continuamos, ¿ya, chicos? Bien, entonces, en 4 y 5 nos vemos. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando. Bien. Acabamos de ver, este... Acabamos de ver esta parte sobre frecuencia de sucesos, ¿no? Entonces, generalmente, frecuencia de sucesos es esta estructura que hemos dado, ¿no? O sea, hay unos sucesos que van ocurriendo en forma regular. Y siempre entre suceso y suceso va a haber un tiempo. Y, este, va a haber un tiempo general, ¿no? Donde el número de sucesos va a ser igual al tiempo total entre el tiempo entre el suceso y suceso más 1. ¿Sí? Bueno, ahora, esto se puede generalizar. ¿Cómo así podríamos generalizar? Una de las formas de generalizar sería para el número de pastillas, ¿no? Imagínense que ustedes tienen que tomar un cierto medicamento por un determinado tiempo total, ¿ya? Entonces, el tiempo que va a durar el tratamiento le vamos a llamar T mayúscula. ¿Sí? T mayúscula. Ya. Y una vez que le llamamos ese tiempo nosotros T mayúscula, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es considerar una dosis. O sea, no sé, de repente ustedes pueden estar tomando dos pastillas cada seis horas, ¿no? Entonces, toma, saca dos pastillas, pasando seis horas, dos pastillas, seis horas después, dos pastillas. Entonces, a esas dos pastillas que estás consumiendo cada vez se le llama la dosis. Y, como se había indicado, también, pues, va a haber un tiempo entre dosis y dosis, ¿no? Entonces, acá va a ser, pues, este, cada T un cierto tiempo T. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el número total de pastillas? Bueno, ese sería, pues, simplemente así. Tiempo total entre el tiempo entre toma y toma más uno y todo esto multiplicado por la dosis, ¿ya? Entonces, eso va a ser la forma como se va a calcular el número de pastillas. Donde, si ustedes solamente calculan el tiempo total entre el tiempo entre toma y toma más uno, eso de ahí nos va a dar el número de veces que se va a tomar la dosis. ¿Estamos? Ya, entonces, esto nada más se puede, este, o se puede, este, utilizar para este tipo de situaciones. Ya, estas dos formulitas. Ah, acabo de resaltar que si bien es cierto, acá dice para pastillas, ¿no? Pero, en realidad, eso no solamente está para pastillas, sino también esto ocurre para administración de medicamentos. ¿En qué sentido la administración de medicamentos? De repente puede ser vitaminas, ¿no? O vas a tomar, este, cucharada, o una, este, o de repente vas a tomar un jarabe. Entonces, si vas a tomar un jarabe, el médico te puede decir así, ¿no? Vas a tomar durante siete días, cada ocho horas, y vas a tomar dos cucharaditas. Una cucharadita, cinco mililitros, diez cucharaditas, diez mililitros. Entonces, ¿cuántos mililitros vas a tomar en total? Entonces, aplicas esta formulita, ¿ya? Entonces, este, la, la formulita es similar, ¿ah? Es similar, ¿sí? Bien, entonces, a ver, un ejemplo. Dice así, dice que el médico le resultó a Ana tomar cuatro pastillas del mismo tipo cada ocho horas. ¿Ya? Entonces, va a tomar, dice así, cuatro pastillas cada ocho horas del mismo tipo, ¿ya? Entonces, siempre va a tomar cuatro, ¿ah? Cuatro pastillas cada ocho horas. ¿Sí? Allá, pero dice que nuestra amiga Ana empezó su tratamiento hoy lunes a las 10 a.m. Allá, dice, empezó, ¿qué día? Lunes a las 10 a.m. Y su tratamiento, dice, terminó cuando haya tomado 72 pastillas. O sea, el número total de pastillas que ha tomado, dice 72. Ahí termina. Bien, ¿en qué día y a qué hora terminará su tratamiento? Ah, ya, para eso tendríamos que averiguar cuál es el tiempo total del tratamiento. Porque si yo sé cuál es el tiempo, entonces, lunes a las 10 a.m. Más este tiempo que ha durado el tratamiento, ya sabría ya qué día, pues, ha terminado su tratamiento. ¿Ya? Bien, entonces, averiguemos eso. Consideremos T el tiempo que dura el tratamiento. ¿Ya? Bien, entonces, por la formulita. El número de pastillas es 72, pero el número de pastillas será tiempo total, que es T mayúscula, que no sé cuál es, entre el tiempo entre toma y toma, que es cada 8 horas, más 1. Multiplicado por la dosis. La dosis es 4, ¿no? Entonces, ya de aquí puede salir, pues, el valor de T, pues, ¿no? Yo creo que ahí queda claro cuánto va a ser T. T va a ser 136, ¿no? Claro, saca séptima, séptima por acá, perdón, cuarta, ¿no? Cuarta 1, cuarta por acá, va a ser 18. ¿Cierto? Ya. Luego este 1 pasa al otro lado y va a ser 17. 17. Y luego el 8 pasa multiplicando, 17 por 8, eso nos va a quedar un total de 136 horas. Pero 136 horas, eso es lo mismo que 120 horas más 16 horas más. Profe, ¿y por qué le pone 120? Ah, es que 120 son 5 días, pues. ¿Sí? No es un día tiene 24 horas, en 5 días son 120 horas, pues. Entonces, aquí el tiempo que ha pasado son 5 días con 16 horas. Bueno, entonces, si ha empezado un día lunes a las 10 a.m. Y debe de transcurrir 5 días con 16 horas, bueno, 5 días después sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. A las 10 a.m. sería 5 días exactos. Sábado a las 10 a.m. Pero si estás sábado a las 10 y le vas a agregar 16 horas, entonces 10 para acabar el día falta 14 horas nada más. Con eso acabas todo el sábado. Más 2 horas más sería, pues, domingo a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí la respuesta sería la alternativa C. Entonces, básicamente, en eso nada más consiste, pues, esta parte de frecuencia de sucesos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer a ver los ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer aquí algunos, perdón, ejemplos, no. Los ejercicios que tienen ustedes en su material. Sí, ahí se van a dar cuenta que vamos a emplear prácticamente casi todo el esquema, pues, no que hemos trabajado, ¿no? Que les explique. Pero empecemos con el ejercicio, o continuemos con el ejercicio 8. Dice así, ¿ves? Dice, una máquina troqueladora tarda 72 segundos como mínimo en hacer los huecos en una plancha metálica. Uno por vez, como se muestra en la figura. ¿Ya? Entonces, para hacer todos estos huecos, dice, si ha demorado 72 segundos. Dice, si los huecos de la figura 2 están a igual distancia entre que el de la figura 1, y la plancha metálica de la figura 2 es de iguales características que el de la figura número 1, ¿cuántos segundos como mínimo empleará la máquina troqueladora en hacer los huecos uno por uno? Dice, esta vez a la figura número 2, ¿ya? Entonces, nos está pidiendo cuál es el tiempo acá. Ya, entonces, miren. Empiezo a trabajar yo con la máquina troqueladora. ¿Qué pasa con esta máquina troqueladora? Primero, dice, son 72 segundos que va a emplear para hacer estos huecos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, hay 9 huecos. Entonces, vamos a trabajar así. Primer hueco, pasando cierto tiempo, que no sé cuál es, le vamos a llamar T minúscula. Segundo hueco, cierto tiempo después tercer hueco, cierto tiempo después cuarto hueco, y así sucesivamente hasta el último. ¿Cuál va a ser el número de huecos que hizo? Ah, el número de huecos, dice, ya hemos contado, acá son 9. Y esos 9 huecos se ha demorado, dice, un tiempo de 72 segundos. Con ese dato, podemos hallar el tiempo que se demora entre hueco y hueco, ¿ya? Entonces, vamos a tener así, por la formulita. Ese número de huecos es igual al tiempo total entre el tiempo entre hueco y hueco más 1. Tiempo total sería 72. Entonces, 9 es igual a 72 entre T más 1. Ya, pero este 1 pasa por acá restando, va a ser 8. Combino aquí, o el T pasa multiplicando y el 8 dividiendo, y va a quedar 72 entre 8 igual a 9. Es decir, el tiempo entre hueco y hueco es de 9 segundos. Bien, eso es para la primera plancha metálica. Ahora vamos a hacer en la segunda plancha metálica. Nos dice, ¿qué tiempo se va a demorar en hacer todos los huecos que hay acá? ¿Y cuántos huecos hay aquí? Bueno, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7 por acá, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, ya, o sea, el número de huecos es 19. Muy bien. Entonces, vamos a calcular este tiempo T en el cual, dice esta máquina, se va a demorar en hacer 19 huecos. Pero nosotros sabemos que el número de huecos es tiempo total entre el tiempo entre hueco y hueco más 1. Bueno, esto ya lo sé. Esto vale 19 huecos. Esto quiero calcular. Y el tiempo entre hueco y hueco, ya lo sé. Acabamos de ver que eso es 9 segundos. Bueno, entonces sería así. 19 es igual a T entre 9 más 1. Pasa por acá y va a ser 18. 9 multiplica al 18. 9 por 18, 162. Así es que se va a demorar 162 segundos en hacer todos los huecos de esa segunda plancha metálica. ¿Ya? Y así tendríamos como alternativa la A. Muy bien. Entonces, esa sería la forma, ¿no? Ya, continuamos. A ver, otro ejercicio. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 9. Siempre les recomiendo hacer este esquema, ¿ya? Si no les queda claro, hagan ustedes este esquema y de ahí ya sacan y utilizan la formulita, ¿no? Como lo que se está sugiriendo por acá. A ver, número 8. Número 9, perdón. Dice que el campanario de una iglesia indica las horas con igual número de campanadas. O sea, el número de horas es igual a quién? Es igual al número de campanadas. O sea, es un campanario normal, pues, ¿no? Si son, por ejemplo, las 8 horas, va a dar 8 campanadas. Si son, de repente, las 2 horas, va a dar 2 campanadas. ¿Ya? Entonces, este campanario es un campanario normal donde indica las horas con igual número de campanadas. Bien, pero ahora, miren, dice así, ¿ve? Dice que si para indicar las 3 horas tarda 8 segundos. Ah, ya, miren, ¿ah? Van a indicar cuántas horas, el número de horas, dice, es igual a cuánto. El número de horas es igual a 3. Y dice, para indicar 3 horas, obviamente, entonces, el número de campanadas tiene que ser 3. ¿Sí? Entonces, en ese caso, dice, el tiempo que se va a demorar es 8 segundos. O sea, una campanada, dos campanadas, tres campanadas. El tiempo total va a ser 8 segundos. Ya se pueden dar cuenta ustedes aquí cuál va a ser el tiempo entre campanada y campanada. ¿No? Entonces, si aplicas la formulita, también, ¿no? 3 es igual a 8 entre T más 1. Entonces, el número de tiempo entre campanada y campanada va a ser cada 4 segundos. Bien, ¿qué más? Ahora dice así, ¿cuántas horas habrá transcurrido desde el instante en que empleó 16 segundos para indicar una cierta hora hasta el instante en que utilizó 28 segundos para indicar la hora correspondiente? ¿Ya? Entonces, hay dos situaciones. Primera situación. Dice que vamos a averiguar cuál es la hora en la campanada. Dice si ha demorado en 16 segundos en indicar la hora. ¿Sí? 16 segundos en indicar la hora. Bueno, entonces, si desean, pueden hacer este esquema. Pues, ¿no? 16 segundos va a indicar acá. Primera campanada, pasando 4 segundos, segunda, 4 segundos, tercera, y así sucesivamente hasta el último. ¿Cuánto tiempo se ha demorado? 16. ¿Cuál va a ser el número de horas o de campanadas? Va a ser igual al tiempo total, 16, tiempo entre campanada y campanada, más 1. O sea, eso sale 5. O sea, para que indiquen que eran las 5 horas, se ha demorado 16 segundos. Bien, pero ahora nosotros queremos, dice, hasta que este reloj se ha demorado, dice, 28 segundos para indicar otra hora. ¿Ya? Entonces, esta vez, 28 segundos para indicar otra hora. Entonces, nuevamente, toca acá uno, pasando 4 segundos, otro, 4 segundos después, otro, y así sucesivamente hasta el último. En el cual, dice, se ha demorado 28 segundos. Bien, entonces, nuevamente, en la formulita sería 28, tiempo total, entre tiempo entre campanada y campanada, más 1. Eso sale 8 horas. Entonces, son las 8. Entonces, nos preguntan, ¿cuánto tiempo aquí, este, cuántas horas han transcurrido, dice, desde este instante hasta este instante? Bueno, pues, no, entonces, bastaría solamente hacer la resta, y haciendo la resta, nos damos cuenta que han transcurrido solamente 3 horas. Ya está. Entonces, ahí son solamente 3 horas. ¿Sí? Bien, entonces, nuevamente, no se olviden lo que estamos trabajando, ¿ah? Solamente estamos utilizando, en este caso, las, este, formulitas dadas, ¿ya? Bien. A ver, otro ejemplo. Vamos a trabajar aquí con otro ejemplo. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 10. Dice, sí, baby. Dice que Rosanaría tiene los niveles altos de glucosa. Por ello, hizo una consulta médica virtual. El médico le recetó tomar 3 tabletas de cierto medicamento cada 8 horas durante 2 semanas, ¿ya? Luego de la primera semana, luego de la primera semana, Rosanaría vuelve, dice, a hacer la consulta médica. Y el médico, al observar la mejoría, le recomendó tomar 2 tabletas cada 12 horas. Bien. Si el tratamiento duró exactamente las 2 semanas dadas, inicialmente, ¿cuántas tabletas tomó en total? Ya, entonces vamos a averiguar, dice, cuántas tabletas habrá tomado en total. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? A ver, ¿en qué sentido? Dice así, dice que nuestra amiga Rosanaría ha estado enferma, y como ha estado enferma, el médico le había indicado, este, primero así, que debe de tomar 3 tabletas de un cierto medicamento cada 8 horas por 2 semanas. O sea, ahí empezó acá, dice así. Tomó 3 tabletas. Pasando 8 horas, volvió a tomar otras 3. Pasando 8 horas, dice, volvió a tomar otras 3. Y la idea es que ella tome durante 2 semanas. ¿No? O sea, 2 semanas. ¿Pero qué ocurrió con ella? Resulta que ella ha tomado exactamente por una semana. ¿Ya? Una semana. Y luego de una semana, dice, se ha ido al médico. ¿Ya? Entonces vamos haciendo el esquema. ¿Qué pasó en esa semana? Como está tomando 3 tabletas cada 8 horas en una semana. Bueno, ustedes pueden recordarse qué ocurre en una semana, ¿no? Una semana sabemos que tiene 7 días. Pero como cada día tiene 24 horas, sería 7 por 24. Entonces, ¿cuántas pastillas va a consumir hasta ahí? Tiempo total, que sería 7 por 24. Entre el tiempo entre toma y toma, que es 8, porque va a tomar cada 8 más 1. Y todo eso por la dosis. La dosis es 3 porque toma 3 pastillas cada 3. Eso sale 66. Así es que 66 pastillas ha tomado, dice, hasta acá. Pero ahora, pero ahora, dice que este médico, como le ha visto que tiene aquí una mejoría, dice, le ha recomendado ahora que va a tomar 2 pastillas cada 12 horas. Pero el tratamiento ha durado exactamente 2 semanas. O sea, desde este instante hasta que termina de tomar sus pastillas, debe de haber transcurrido una semana también. Pero resulta que la medicina lo va a tomar 2 tabletas cada 12 horas. Profe, pero si acá tomó 3, allá. O sea, 12 horas después, recién empezó a tomar las 2 tabletas. Y luego de ahí continuó 12 horas después, otras 2 tabletas. 12 horas después, otras 2 tabletas. Y así hasta que terminó las 2. Bueno, pero entonces, ¿eso qué me indica? Eso me está indicando que el tiempo del tratamiento ya no va a ser acá una semana completa, pues. Porque estas 12 horas aquí no han sido ya, no se tiene que considerar entre toma y toma. Porque la de aquí ha empezado a tomar nuevamente. Bien, entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotras sabemos que, como acá hay una semana que es 168 horas. Claro, si multiplicas 7 por 24 son 168. Y aquí has tomado 12 horas antes, entonces esto sería 156. Entonces, para que estas 2 pastillas cada vez, ha tomado durante 156 horas. ¿Ya? Bien, entonces eso vamos a ver acá. Como va a tomar 2 tabletas, dice, va a tomar, ¿qué cosa? Va a empezar a tomar, dice, durante 156 horas. Entonces, ¿cuántas tabletas habrá tomado? Bueno, como toma 2 tabletas cada 12 horas en estas 156, será, pues, tiempo total entre el tiempo entre toma y toma más 1 multiplicado por la dosis que es 2. Y eso sale 28. Bueno, como nos preguntan, ¿cuántas tabletas tomo en total? Acá habrá tomado, pues, 66 más las 28 que tomo acá, saldrían 94 pastillas en total. Y esas 94 se encuentran aquí en la alternativa A. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí sería, pues, 94. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Bien. Ahora, este, no siempre, pero los ejercicios van a tener, pues, así una dinámica directa, ¿no? Hay algunos ejercicios que son especiales, ¿no? Que uno podría empezar trabajándolo de manera normal. Pero después vamos a tener que hacer algunos reajustes, ¿ya? Como es el caso del ejercicio número 11. A ver, atiendan, ¿sí? Atiendan, miren cómo vamos a hacer el ejercicio número 11. Dice así, ¿ve? Dice que para el tratamiento de una enfermedad que padece sandrita, su médico le recomendó tomar tres pastillas del tipo A cada siete horas y dos pastillas del tipo B cada cinco horas. Si empezó tomando ambos tipos de pastillas y en total tomó 39 pastillas, ¿cuánto tiempo como mínimo duró su tratamiento? ¿Ya? Entonces, vamos a averiguar, dice, durante cuánto tiempo habrá durado su tratamiento, ¿ya? Bueno, entonces, dice, tenemos aquí, este, nuestra amiga Sandrita, que su médico le ha recomendado tomar dos tipos de pastillas, ¿ya? Ojo con este análisis, ¿ya? A ver, atentos, ¿ya? Atentos, ¿ya? Dice que va a tomar, en este caso, del tipo A y también va a tomar del tipo B. Son dos tipos, ¿ya? Son dos tipos. A ver, un momentito. Sí, está bien aceptado, ¿ya? Son dos tipos de medicamentos. Bien, ¿cómo va a consumir? Dice que va a tomar tres pastillas del tipo A cada siete horas. O sea, acá va a tomar, dice, tres pastillas cada siete horas, ¿ya? Tres pastillas siete horas después, otras tres y así sucesivamente. Y del tipo B va a consumir, dice, esta vez, este, dos pastillas cada cinco horas. Entonces, toma acá dos pastillas, cinco horas después, otras dos, cinco horas después, otras dos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, va a tomar de esa manera. Sí, tres pastillas cada siete horas y el otro va a tomar dos pastillas cada cinco horas. Bien, pero dice que ha empezado tomando ambos tipos de medicamentos. Así es que voy a considerar que esto es el mismo para ambos, ¿ya? Esto es el inicio para ambos. Y nos pregunta durante cuánto, ah, ha tomado un total de treinta y nueve pastillas y nos dice cuánto tiempo como mínimo duró el tratamiento. Bueno, entonces, para averiguar el tiempo del tratamiento, le vamos a llamar, por el momento, T, igual para los dos. Profe, ¿por qué por el momento? Ahorita se van a dar cuenta, ¿ya? Ahorita se dan cuenta, ¿sí? Sí, recuerden cuál es el número de pastillas. Bueno, el número total de pastillas, obviamente, tiene que ser el número de pastillas del tipo A más el número de pastillas del tipo B. Ya, entonces, averigüemos. ¿Cuántas pastillas en total son? Treinta y nueve. Eso tiene que ser igual a las pastillas del tipo A, que es tiempo total, que es T. Entre el tiempo entre toma y toma, que es siete. Más uno por la dosis. La dosis es cada tres horas. Y lo mismo, vamos a hacer más, ahora el número de pastillas al otro lado. Tiempo total es este, tiempo entre toma y toma, para el tipo B es cinco, y todo esto por la dosis, que es dos. Bien. Y eso, si nosotros calculamos, bueno, se van a dar cuenta, en realidad, aquí que no va a haber un valor exacto, ¿no? Claro, pues, no. A ver, vamos a hacer una aproximación, ¿ya? T es igual a, multiplicas tres por T sobre siete, te va a quedar así. Tres T séptimos. Tres por una va a quedar tres, ¿no? Este tres por uno te queda tres. Lo mismo con el dos. Más dos T sobre cinco. Y dos por una va a ser dos. Tres más dos, cinco, vas a restar uno al otro lado, va a ser treinta y cuatro. Igual. Sumamos el más C, va a salir cinco por tres, quince. Siete por dos, catorce. Va a quedar veintinueve T sobre treinta y cinco. Treinta y cinco por treinta y cuatro entre veintinueve, te va a quedar cuarenta y uno coma cero tres. Bueno, y ahora, profe, ¿qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo redondeo? ¿Sale cuarenta y uno? ¿Sale la D? No, no sale la D. ¿Ya? No sale la D. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ya, lo primero que tienen que hacer es colocar este cuarenta y uno coma tres en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, acá voy a colocar que este es el cuarenta y uno coma tres, cero tres. Ya, ahora, no es que esté mal calculado ni esté mal planteado el problema, sí, ¿ah? Lo que ocurre es que en los otros ejercicios no se notaba porque el valor de T era una cantidad exacta. En cambio, aquí sí se nota porque sale decimal. ¿Qué significa que te haya salido decimal? Eso significa que los tiempos del tratamiento de ambas pastillas no son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a averiguar el tiempo? Te fijas esto nada más, ¿verdad? Para el tipo A, si es cada siete, 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 entonces buscas un múltiplo de siete cercano al cuarenta y uno. El primer múltiplo anterior sería el treinta y cinco. Y el posterior sería cuarenta y dos. Entonces, el tiempo del tratamiento puede ser o bien treinta y cinco o bien cuarenta y dos horas. Profe, y para el tipo B, como es cada cinco, 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 buscas un múltiplo de cinco cercano al cuarenta y uno. ¿Quién sería? Sería, por ejemplo, el cuarenta y el otro sería, pues, ¿quién? El cuarenta y cinco. Entonces, eso podrían ser las respuestas. ¿Ya? Entonces, estos son los que podrían ser. Bueno, profe, ¿cómo hago? Ah, ya, si ustedes quieren saber exactamente cuál es, lo que tienen que hacer es, en esta formulita, reemplazar. Por ejemplo, reemplazo primero el treinta y cinco y cuarenta. Si acá ustedes ponen treinta y cinco y por acá pones cuarenta, se supone que si esos son los tiempos, te debe salir treinta y nueve. A ver, opera. Si operas acá, treinta y cinco entre siete, cinco, más uno, seis, por tres, dieciocho. Cuarenta entre cinco, ocho, más uno, nueve, por dos, te sale dieciocho. Dieciocho y dieciocho, treinta y seis, no sale treinta y nueve. Bueno, entonces, como acá no ha salido con treinta y cinco y cuarenta, entonces empiezo a probar, ¿no? El menor entre treinta y cinco y cuarenta, treinta y cinco, descarto treinta y cinco. Ahora pongo el siguiente, que es cuarenta y dos. Entonces, ahora pongo acá cuarenta y dos. Si acá pongo cuarenta y dos, se puede quedar seis más uno, siete por tres, veintiuno. Y veintiuno, al otro lado cuarenta, esta suma sí es treinta y nueve. Ah, ya ve, entonces sí cumplió. ¿Ve? Entonces, el tiempo de tratamiento para el primero de ellos, que es para A, es de cuarenta y dos. Y para B, es de cuarenta. Pero como nos dice cuánto tiempo duró el tratamiento como mínimo, bueno, el tratamiento termina cuando hayas tomado la última dosis. Y la última dosis se terminó a las cuarenta y dos horas. Entonces, aquí nuestra respuesta tiene que ser cuarenta y dos. O sea, ahí sale la alternativa E. Listo. Muy bien. Bueno, y eso sería, pues, este, todo con respecto a esta parte de frecuencia de sucesos, ¿ya? Lo único que sí es que, por favor, tengan cuidado con esto, ¿no? Esta dinámica, cuando les salga así valores que no son decimales o que no son múltiplos de siete ni de cinco o múltiplos del tiempo entre suceso y suceso. Entonces, hacen esta actividad, ¿no? Buscan los múltiplos cercanos y van probando en la formulita inicial cuál de ellos es el que cumple y eso, pues, les va a dar el valor deseado. Muy bien. Y ahora vamos a terminar, pues, con el último tema, ¿ya? Último tema que está relacionado a ruedas, poleas y engranajes. A ver, bueno, ¿no? En este caso vamos a estudiar problemas sobre transmisión de movimientos que existen entre las ruedas, poleas y engranajes, sin considerar la fuerza que la produce. Ahora, el movimiento de una rueda o polea en un engranaje es transmitida a otro y este a su vez a un tercero y así sucesivamente, siempre que estén en contacto o conectadas entre sí. ¿Qué tipo de transmisión vamos a tener? Ya, puede ser transmisión por engranaje, por cadena o correa o también transmisión por eje común. ¿Cómo es por engranaje? De repente, cuando ustedes tienen tangencialmente así, ¿no? Este es A y este es B, están conectados tangencialmente. ¿Cómo es por correas o cadenas? De repente, aquí tienes A, aquí tienes B y estos están unidos por estas fajas. O por eje común, allá puede ser que sean concéntricos, como lo que ustedes tienen aquí. Este de aquí es A y B. O tal vez por aquí se encuentra A y por este lado se encuentra A. Ya, entonces, eso sería los concéntricos o con eje común. Bien, profe, ¿cómo se desarrollan esos problemas? Ya, para esto sí se requieren unas formulitas, ¿ya? Vamos a hacer unas formulitas, ¿sí? A ver, vamos a hacer unas formulitas que cumplan para cualquiera de estas tres situaciones. Bien, ¿cuáles son las formulitas? Vamos a considerar R de A, el radio de A, y R de B, el radio de B. Ahora, vamos a considerar N de A, el número de vueltas de A, y N de B, el número de vueltas de B. ¿Ya? ¿Qué se va a cumplir? Siempre se cumple, para cualquiera de estos tres, que el número de vueltas de A por el radio de A va a ser igual al número de vueltas de B por el radio de B. ¿Ya? Esto hablamos si es que se tiene ruedas. ¿Qué, profe, hay otras cosas? Sí. ¿Qué pasaría si fueran engranajes? Si fueran engranajes, entonces ya no vamos a hablar ya ahí de radio, sino ahí hablamos de dientes. Entonces vamos a llamarle D de A, los dientes de A, y D de B, el número de dientes de B. Se cumple entonces que el número de vueltas de A por la cantidad de dientes de A va a ser igual al número de vueltas de B por la cantidad de dientes de B. ¿Ya? Esto es para engranajes. Y así también se cumple, pues, si tuviéramos ángulo, ¿ya? El ángulo que gira A por el radio de A va a ser igual al ángulo que gira B por el radio de B. ¿Ya? Esto es para ángulos. ¿Ya? Bien, esto sí funciona para cualquiera de los dos, A, ruedas o engranajes. Bien, ¿qué más? Ah, justo como les decía, ¿no? El ángulo por la cantidad de dientes va a ser igual al ángulo de B por la cantidad de dientes de B, ¿no? Esto les decía que en vez de radio podemos poner aquí los dientes. Bien, y cuando ustedes tengan un ejercicio donde les den el ángulo y quieras pasar y quieras calcular cuántas vueltas son, basta con que lo dividas entre 2 pi. Ah, pero eso es si es que ustedes tienen el ángulo en radianes. ¿Sí? Profe, ¿y si estuviera en grados sexagesimales? Bueno, entonces ya no es entre 2 pi, pues, si no sería 360 grados. Porque recuerden que 2 pi es 360 grados. ¿Ya? Entonces siempre el número de vueltas va a ser igual al ángulo sobre 2 pi. Bien, como les dije, estas formulitas funcionan para cualquiera de estas, ¿ya? Ahora, y profe, ¿y si estuvieran ahí concéntricos o como usted me dijo, como un eje común? Bueno, aquí es más fácil, pues, ¿no? Si tuvieran el sistema un eje común, entonces siempre se compleje las vueltas de A, va a ser igual al número de vueltas de B. Y el ángulo que gira A va a ser igual al ángulo que gira B. ¿Ya? Bien, y una formulita adicional es que cuando ustedes tengan una rueda A, y esta rueda lo empujen, entonces va a recorrer una cierta longitud. Esta longitud tiene una relación con este radio y con el número de vueltas de A. ¿Cuál es la relación? Que siempre la longitud, es decir, lo que recorre la rueda A, va a ser dos veces pi por el radio por el número de las vueltas. ¿Ya? Entonces, E y ahí va a ser la relación que va a cumplir. Bien, estas formulitas nada más son las que se necesitan como para poder desarrollar nuestros problemas. ¿Ya? Profe, a ver un ejemplo. Ya, vamos a hacer entonces un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer aquí un ejemplo que nos va a ayudar. Ahora, vamos a hacer este ejemplo número 10, que dice así, ¿verdad? Dice que en el sistema mostrado, los radios de las poleas M, N, P, Q y R son 4, 6, 3, 6 y 2 centímetros respectivamente. Si el bloque sombreado sube una longitud de 8 pi centímetros en el sentido indicado, ¿cuántas vueltas dará la polea Q? Ya, entonces, vamos colocando aquí, ¿verdad? Por dato del problema, tenemos, dice, las siguientes ruedas y poleas, ¿no? Esta es la polea M, N, P, Q y R. Allá, pero nos dan sus radios. ¿Ya? Nos dan sus radios. El radio de M, dice, mide 4. El radio de N, mide 6. El radio de P, mide 3. El radio de Q, mide 6. Y el radio de R, va a ser 2. ¿Ya? Entonces, va a ser 4, 6, 3, 6 y 2. Bien, pero ahora, ¿qué pasó, dice, con este bloque? Este bloque, dice, va a subir un total de 8 pi centímetros. Sube. Y cuando sube, dice, esos 8 pi centímetros, resulta que, cuando ha subido estos 8 pi centímetros, nos dice cuántas vueltas va a dar la polea Q. Ah, ya, o sea, nos pide el número de vueltas de Q. ¿Cuánto es? Bien, pero aquí ustedes se pueden dar cuenta de esto, ¿no? Si aquí este bloque ha subido 8 pi, eso significa que un punto cualquiera de acá también se habrá movido un total de 8 pi. Claro, porque no ves la misma cuerda. Entonces, si esto lo llevas a un sector circular, te vas a dar cuenta que aquí hay un ángulo, teta. Entonces, a ese le vamos a llamar el ángulo de m. ¿Qué relación hay? Bueno, ustedes se pueden acordar que si aquí estaba el radio R, el ángulo teta, esta longitud de arco por lor era ángulo por el radio. Entonces, de ahí vamos a tener esta primera relación. Que el ángulo, que es teta, por el radio que vale 4, porque no se olviden que aquí estamos poniendo 4, eso me va a dar igual a 8 pi. ¿De dónde? De acá sacamos cuarta, cuarta va a ser 2 pi. Bueno, entonces el ángulo va a ser 2 pi. Pero no sé si ustedes se acuerdan lo que hemos visto en la formulita anterior, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama el número de vueltas? Entonces, el número de vueltas de m era igual al ángulo que era m sobre 2 pi. Profe, pero aquí el ángulo es igual a 2 pi. Claro, entonces 2 pi entre 2 pi, eso nos va a quedar 1. O sea, ¿cuántas vueltas ha dado cuando esta polea ha subido 8 pi? Entonces, habrá dado solamente una vuelta. Ya, entonces el número de vueltas que ha dado m va a ser igual a 1. Bien, pero yo no quería para m, sino yo quiero para q. Bueno, entonces empezamos a trabajar, pues, 1 a 1, ¿no? Miren, m, ¿con quién está conectado? Está conectado con n. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que el número de vueltas de m por el radio de m va a ser igual al número de vueltas de n por el radio de n. ¿Ya? Bien, y entonces acá reemplazamos, pues, ¿no? Reemplazamos. ¿Cuántas vueltas va a dar n? n da una, m, perdón, da una vuelta. Su radio de m, 4. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto, ¿ah? Este es el número de vueltas de m por el radio de m. Esto es igual al número de vueltas de n por 6, que este de aquí es el radio de n. Bueno, de aquí sacamos mitad, va a ser 2, mitad va a ser 3. El 3 pasa dividiendo y va a quedar 2 tercios. O sea, el número de vueltas de n va a ser igual a 2 tercios. Pero fíjense que n y p están unidos por este punto, o por un eje común. Así es que n y p tienen las mismas cantidades de vueltas. Entonces, el número de vueltas de n, si es 2 tercios, el de p también va a ser 2 tercios. Bueno, ahora hacemos algo similar, pues, para acá, ¿no? Ahora fíjense que p y r están unidos por la faja. Entonces, nuevamente, el número de vueltas de p por el radio de p va a ser igual al número de vueltas de r por el radio de r. Ya está. Bueno, entonces, reemplazamos. Como el número de vueltas de p, ya hemos hallado que eso vale 2 tercios, entonces, reemplazamos 2 tercios las vueltas de p. Su radio de p vale 3. Eso es igual al número de vueltas de r por el radio de r, que vale 2. Bueno, operamos. Cancelamos él con él. Queda 1 y 1. 2 y 2 se cancelan. Entonces, el número de vueltas de r va a ser 1. Pero como r y q están pegados por este eje, entonces, el número de vueltas de q también va a ser igual a 1. Por lo tanto, como queríamos cuántas vueltas va a dar q, q daría una vuelta también ahí. Ya está. Muy bien. Entonces, esa sería, pues, la resolución para ese ejemplo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que tomar, pues, esa dinámica. Ya, siempre vamos a tener que estar, este, trabajando con esta dinámica para, este, nuestros problemas, ¿ya? Y básicamente, y básicamente, no se olviden de esta forma, de estas formulitas. Ya, a ver, voy a retroceder por acá para hacerles recordar estas formulitas, ¿ya? Esas nada más hay que ir utilizando. Utilizando. Muy bien. Entonces, yo creo que ya con esto podríamos hacer nuestros ejercicios de clase. ¿Sí? Entonces, a ver, hagamos nuestros ejercicios de clase. Vamos, entonces, a hacer nuestros ejercicios de clase. Y, uy, que no se ha dado. Vamos para el problema número 12, ¿ya? Nuestros tres últimos ejercicios. ¿Qué pasa con el problema 12? A ver, en el problema 12 dice así, bien. Dice que de la figura se tiene dos ruedas tangentes de centro O1 y O2. Ahí está. Cuyos radios miden 3 y 7 respectivamente, ¿ya? Si A y B son puntos sobre las ruedas, ya acá está A y B, si son puntos sobre las ruedas, y giran en el sentido indicado, ¿cuántas vueltas como mínimo debe dar la rueda de mayor radio para que la distancia entre los puntos A y B sea mínima por segunda vez? Bien, o sea, esta rueda dice aquí, vamos a llamarle A. Esta A va a girar así, entonces gira, 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 gira. Y esta rueda B va a girar para acá, y gira, 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 gira. Pero nos dice, ¿cuántas vueltas tiene que dar esta rueda de mayor radio? Dice, ¿para qué? De tal manera que los puntos A y B, dice, se encuentren a una distancia mínima, ¿sí? A una distancia mínima por segunda vez. Profe, pero distancia mínima no sería cuando ellos se encuentran acá. Claro, distancia mínima sería cuando ellos se encuentran ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿cuántas vueltas va a dar A en este caso? Miren, ¿qué va a pasar con A? A se encuentra aquí. Como el encuentro va a ser en este punto, entonces lo primero que tiene que hacer A es así. Recorre, 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 recorre todo esto hasta este lugar. ¿Cuánto es eso? Si ustedes se percatan, mira, acá esto es 90, 90, 90 y 90. Entonces eso es tres cuartos de vuelta. Entonces lo primero que tiene que recorrer A es tres cuartos de vuelta. Profe, ¿y de ahí? Ah, de ahí una vez que se encuentra ahí va a tener que dar una vuelta entera, dos vueltas enteras, tres vueltas enteras, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces no sé cuántas vueltas va a dar. Vamos a suponer que ha dado N vueltas más. Y después de esas N vueltas se encontró aquí con B. ¿Ya? Y lo mismo, lo mismo, esto lo dejo por acá mejor. Lo mismo o algo similar va a ocurrir pues para el otro, ¿no? Entonces ocurre el número de vueltas de B, igualito. Como B está acá, lo primero que tiene que hacer B es recorrer todo esto hasta este lugar. Entonces va a recorrer acá tres cuartos. Y de ahí nuevamente recorrerá una vuelta, dos vueltas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no sé. Va a dar M vueltas y de ahí después de eso se encontrará con A. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué debe de ocurrir cuando ellos se deben de dar esta cantidad de vueltas? El número de vueltas de A es tres cuartos más N y el número de vueltas de B también es tres cuartos de más M. Pero también fíjense que estos O están conectados tangencialmente. Y siempre en los sistemas que están así tangencialmente se cumple que el número de vueltas de A por el radio de A va a ser igual al número de vueltas de B por el radio de B. ¿Ya? Eso de ahí se va a cumplir. ¿Ya? No se olviden que N es el número de vueltas de enteras y el otro también M va a ser el otro número de vueltas. Bien. Ahora, por esta relación creo que podríamos reemplazar, ¿no? Entonces como el número de vueltas de A, que es el menor, por el radio de A de A, que es el menor, va a ser igual al número de vueltas de B por el radio de B. Entonces reemplazamos. La cantidad de vueltas va a ser N más tres cuartos por el radio que vale tres. Y el otro E va a ser M más tres cuartos por su radio que vale siete. Bueno, ahora operamos. Multiplica acá, va a quedar tres N más. Multiplica aquí, va a quedar nueve cuartos. Igual. Multiplica acá, va a ser siete M más. Multiplica acá, va a ser veintiún cuartos. Esto pasa restando y esto pasa restando. Entonces nos va a quedar de esta manera. Que tres N menos siete M va a ser igual a, cuando nueve cuartos restan veintiún cuartos, veintiún cuartos menos nueve cuartos, eso va a quedar doce, ¿no? Doce cuartos. Y doce cuartos va a ser tres. Entonces tendríamos esta relación. ¿Sí? Tenemos entonces esta relación. Que tres N menos siete M es igual a tres. Lo que se está obteniendo acá. Bien, pero como nosotros queremos ahí que se encuentren por segunda vez, bueno, entonces tengo que dar el primer valor acá para ambos. ¿Cuál sería el primer valor que cumplan a este ambos? Sería cuando N es uno y M vale cero. Esto es la primera vez. Bueno, estas son diafánticas, ¿no? Si acá está siete, entonces la segunda vez basta con que le sumes siete. Y si acá está tres, basta con que acá le sumes tres. Entonces acá va a ser más siete, sería ocho, y el otro cero más tres va a ser tres. Esto va a ser la segunda vez. Pero nosotros queríamos cuántas vueltas va a dar la rueda de mayor radio. Para eso necesitamos M por segunda vez. Entonces el número de vueltas va a ser igual a quién? A tres, que es M, más tres cuartos, no se olviden. Y eso va a ser siete coma cinco. Perdón, tres coma setenta y cinco. Y ese tres coma setenta y cinco, eso sería, se encuentra en la alternativa A. Listo. Bien, entonces esa sería la resolución para ese primer ejercicio, ¿ya? Entonces no se olviden, ahí, basta solamente con buscar, pues, ¿no? Número de vueltas de cada tipo. Bueno, a ver, siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio número trece, ¿ya? A ver, ejercicio trece, dice así, dice, ¿cuál será la relación del número de vueltas que dará la rueda delantera de un tractor con respecto al número de vueltas que dará la rueda trasera, ver el gráfico, cuando el tractor recorra trescientos metros? Considere que las ruedas de los, los radios de las ruedas son de cero coma setenta y cinco y un metro. Ya, entonces hay que considerar que este radio de acá, dice, es de cero coma setenta y cinco. Y este radio para este grandote es de un metro, ¿ya? Pero dice cuánto va a recorrer ambas ruedas. Ambas ruedas, obviamente, si el tractor recorre trescientos metros, entonces la rueda pequeña, trescientos metros, y la rueda grandota también va a recorrer trescientos metros, ¿no? Bien, pero no se olviden de la formulita que les había dado, ¿no? Si tienes una rueda de radio R, vas a llamarle R de A, entonces la longitud que avanza siempre era igual a dos veces pi por el radio, ¿por quién? Por el número de las vueltas. Eso era la longitud que avanzaba en ese caso, ¿no? Ya, entonces eso vamos a emplear. Bueno, entonces consideremos las vueltas, en este caso, de la rueda delantera, V de D, y las vueltas de la rueda trasera, V de T. Bien, entonces sabemos que, por la formulita que les acabo de escribir, a ver, para la rueda delantera, la longitud es dos veces pi por su radio por la cantidad de vueltas de la rueda delantera. Reemplazamos. Sabemos que esto es trescientos. Sabemos que el radio de la rueda delantera es cero coma setenta y cinco metros. Y con eso podemos hallar cuántas vueltas va a dar, pues, la rueda delantera, ¿no? Entonces, reemplazando esto, va a quedar dos por cero coma setenta y cinco. Eso nos va a quedar uno coma cinco, ¿no? Uno coma cinco, tres medios. Pasa al otro lado y vamos a tener uno coma cinco, ¿no? Tres medios, pasa al otro lado dividiendo con el pi. Y esta de aquí, bueno, lo podemos dejar mencionado, pues, que sea la cantidad de vueltas. Bien, y lo mismo hacemos, pues, para el otro, ¿no? Uno para el otro, esta vez para la rueda trasera, va a ser la longitud, es dos pi por el radio, la rueda trasera es uno, por la cantidad de vueltas de la rueda trasera. Dos pi pasa al otro lado y las vueltas de la rueda trasera va a ser igual a trescientos sobre dos pi. Ahora nos pide, ¿cuál va a ser este, en este caso, la relación de la rueda delantera con respecto al número de vueltas de la trasera? O sea, la relación delantera. Sería esta, pues, ¿no? Las vueltas delanteras sobre las vueltas de la rueda trasera. Nada más. Bien, entonces aquí sería, pues, trescientos sobre uno coma cinco pi sobre trescientos sobre dos pi. Cancelas trescientos con trescientos, pi con pi. Esto te va a quedar aquí dos sobre uno coma cinco. Uno coma cinco, como les dije, era tres medios. Producto de extremos y medios, ese va a quedar dos por dos, cuatro, quedaría cuatro tercios. Y cuatro tercios, eso se encuentra en la alternativa D. Entonces, la relación ahí es de cuatro a tres. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sería, pues, este, la formulita, ¿no? La formulita es solamente la que aquí se está dando, ¿no? Muy bien. Y para terminar, para terminar, vamos a hacer el último ejercicio, ¿no? A ver, el último ejercicio, el problema número trece, que es bastante similar, pues, este, al ejercicio que habíamos hecho, ¿no? O al ejemplo que habíamos dado. A ver, dice así, ¿verdad? Dice que en el siguiente sistema de poleas, los radios de las poleas A, B, C y D, dice, son tres, cinco, dos y cuatro centímetros respectivamente. Ya, si el bloque P sube una longitud de treinta pi, ¿cuál es la diferencia de las vueltas de la polea A y la polea D? Ah, ya, o sea, hay que hallar el número de vueltas de A, cuánto es, y cuál es el número de vueltas de D, cuánto es, y hay que determinar cuál es la diferencia entre esas cantidades de vueltas. ¿Ya? Bien, entonces, trabajemos primero para C. ¿Qué va a pasar este para C? Bueno, como habíamos visto hace un momento, ¿no? Este, si acá se ha movido treinta pi, eso significa que aquí también se va a mover una distancia de treinta veces pi. Y no se olviden por lo que hemos indicado, ¿no? Si este es un ángulo teta, radio y R, entonces esta longitud por LOR sería ángulo por el radio. ¿Ya? Entonces se sabe que la longitud es ángulo por el radio. Ya, el ángulo acá le vamos a llamar teta, ¿no? Le llamamos entonces ahí el ángulo teta, teta de C, ángulo de C. Entonces reemplazamos. La longitud treinta pi es igual al ángulo de C por el radio que vale dos. Entonces el ángulo de C va a ser quince pi. ¿Ya? Pero fíjense que C está pegado con B. Así es que el ángulo de C va a ser igual al ángulo de B. Y ese ángulo va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a quince pi. ¿Ya? Quince pi. Bien, entonces ya tenemos estos dos ángulos. Ahora eso nos va a servir para poder determinar, pues, en este caso, cuántas vueltas va a dar. Ya sea A y D. Entonces, ¿qué se cumplía aquí con A? Y que se cumplía, en este caso, que está pegado con B. Entonces se va a cumplir que el ángulo de A por el radio de A va a ser igual al ángulo de B por el radio de B. Entonces ahí reemplazamos, ¿no? El gráfico. El ángulo de A por el radio de A es igual al ángulo de B por el radio de B. Reemplazamos, el radio de B, perdón, el ángulo de B es quince pi. Su radio de B es igual a cinco. El ángulo de A no lo sabemos y el radio de A sí sabemos que es tres. Listo. Entonces reemplazando quince pi por cinco va a ser igual al ángulo de A por tres. Y de ahí el ángulo que gira A va a ser igual a veinticinco pi. Eso va a ser el ángulo de A. Pero, ¿cómo se lleva el número de vueltas? Ah, recuerden, el número de vueltas será ángulo sobre dos pi. Entonces, si recordamos esto, ¿cuántas vueltas va a dar A? Sería su ángulo de A, que acabamos de hallar, que es veinticinco pi, sobre dos pi. Cancelamos pi y pi, el ángulo va a ser veinticinco menos. Esto va a ser el número de vueltas de A. Ahora, nuevamente, fíjense que los que están conectados por las fajas va a ser C y D. Entonces, nuevamente, el ángulo de C por el radio de C va a ser igual al ángulo de D por el radio de D. Bien. Entonces, ¿cómo eso de ahí se va a cumplir? Bueno, reemplazamos, ¿no? El ángulo de C vale quince pi, su radio de C vale dos. Eso es igual a el ángulo de D, que no sabemos, y su radio, que vale cuatro. Bueno, sacamos acá mitad dos, acá mitad uno. Entonces, el ángulo de D va a ser igual a quince medios de pi. ¿Y cuál va a ser el número de vueltas? Nuevamente, por esta formulita, el número de vueltas tendríamos que dividir todo este ángulo sobre dos pi. Cancelamos pi con pi y nos va a quedar quince cuartos. Entonces, el número de vueltas que va a dar D va a ser quince cuartos de vuelta. Profe, pero me pedían la diferencia. Ah, entonces la diferencia sería el número de vueltas de A menos el número de vueltas de B. Las vueltas de A es veinticinco medios, las vueltas de B es de D, perdón, es quince cuartos, ¿no? Listo, acá entonces para homogenizar, le multiplicas por dos arriba, por dos abajo, va a quedar cincuenta cuartos menos quince cuartos, y eso nos quedaría treinta y cinco cuartos. Y treinta y cinco cuartos se encuentra en la alternativa D. Listo, entonces eso sería todo. Ya, no se olviden, entonces chicos, las formulitas, ¿no? Las formulitas que habíamos dado ahí para ruedas y poleas, y este era bastante, bastante similar al ejercicio o al ejemplo que habíamos dado. Bien, jóvenes, para terminar, claves de los propuestos, ahí tenemos las claves de los propuestos, uno casita, dos avión, tres dado, cuatro enano, cinco dado, seis avión, siete caza, ocho caza, nueve caza, y diez avión. Muy bien, jóvenes, muchas gracias, muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias con todos, jóvenes, conmigo será hasta la próxima clase, ¿ya? Nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Gracias, cuídense, que tengan buen día con todos. Chau, nos vemos, chau, chau. Hasta luego. Chau.